Antorchas, dale, ponelo, vamos. Ahí está, la marcha de las antorchas, en vivo y en directo, cortes, caos y planes sociales. Marcha de antorchas piqueteras. Otro atampe de organizaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piden más planes. En vivo y en directo, en ese lugar, Alejandro Pueblas. Ale, todo tuyo, dale. Carlos, así es como te vamos, buenas tardes. Como bien decías, en este momento se acaba de empezar a marchar más de 7 cuadras, de columnas de personas, de lo que respecta al polo obrero y otras movilizaciones, en reclamo de mejoras en lo que respecta a los planes sociales y también a las bolsas de alimentos. Además, cada uno de ellos, además de llevar la carpa varios, cada uno de ellos lleva una antorcha, le dicen la antorcha del hambre, eso es lo que se dice por acá, y en unas horas van a empezar a encender todas las antorchas cuando baje la luz del sol y obviamente se van a parar frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar un incremento en los planes sociales. Así es, es un caos en este momento la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo Ale Pueblas, allí en la marcha, están yendo a Plaza de Mayo. Este es otro acampe de organizaciones sociales. Esta vez lo dijeron, lo decía Silvia Sarabia en este programa, frente al Ministerio de Economía. Hoy, justamente, el Ministerio de Economía está en una situación porque están hablando de la inflación y del precio del dólar. Pero más allá de todo eso, ¿qué pasa con estos planes sociales? Así está la ciudad autónoma de Buenos Aires o el centro porteño. Está complicado, está muy difícil el acceso, está muy difícil la situación. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de ahora? ¿Qué es lo que van a pedir? Florencia, hablaba recién de los planes sociales. Estamos viendo allí lo que es la marcha de las antorchas. Van a hacer un acampe hoy en Plaza de Mayo, esperando resolver y pedir más planes sociales debido a la falta de trabajo. ¿Qué hay que hacer? En primer lado, vamos a comprender que la situación de la Argentina es caótica. El porcentaje de compatriotas que están por debajo de la línea de pobreza es muy alto, es muy grave, es muy doloroso. Pero de esta situación que crece, que genera caos, que genera enojo, que genera frustración, que genera fracaso, que es muy triste, no se sale con mayor cantidad de planes sociales. El drama de los planes sociales se puede subsanar y resolver solo en el marco de un proyecto de país global. Si nosotros no tendemos una reconversión de los planes sociales en trabajo y eso lo sostenemos en el tiempo, con un gobierno que le dé credibilidad, que le dé previsibilidad, que tenga la capacidad de sostener en los hechos lo que se dice. Porque acá, dirigentes que dicen cualquier cosa, prendés el televisor y encontrás de todos los colores. Acá el punto es hacer, resolver, sostener y poder, digamos, transformar esta realidad que nos duele y mucho. Bien. Ale Pueblas, estás en el lugar. Veamos qué dicen las personas que están allí, que están marchando. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué están haciendo este encampe? Ale, todo tuyo, dale. Así es, Carlos. Ahí nos vamos a acercar, obviamente, a las columnas impresionantes que hay en este momento de gente. Señora, veo basta de ajuste en su cartel. ¿Marcha por eso? Penso. Bien. Vení, seguimos. Señora, la molesta, estamos en vivo para Crónica. ¿Por qué marcha usted, señora? Eh, por el tema del ajuste terrible que hay. ¿Qué pide? Pedimos más abertura de comedores, por el hambre que hay terrible, la necesidad que hay en la calle. Si es necesario, acampa, señora. Si es necesario, vamos a acampar. ¿La antorcha del hambre? ¿Está bien el nombre? Sí, la antorcha del hambre. Perfecto. Muchas gracias. Es que es así. Ahí vemos, Carlos, cómo, obviamente, empiezan a marchar diferentes tipos de personas y lo que decíamos, ¿no? También, apertura de nuevos comedores porque, recién nos comentaba, no alcanza para comer ni nada. Maestro, te molesta, estamos en vivo para Crónica. ¿Por qué marchás? No quiere andar. Bien. Señora, ¿por qué marchan? Por el lugar. ¿Cómo? Ella, ella. Señora, ¿por qué marchan? Por los aumentos. Por el FMI. ¿Por qué? Por los aumentos. ¿Por qué marchan? Por el ajuste. Por el ajuste. Bien, venimos a buscar más personas. Hay muchos que no saben ni por qué marchan, Carlos, pero bueno, están, obviamente, varios, obviamente, también marchados. Venimos, vamos a acercar a esta persona. Señora, ¿por qué marchan? ¿Qué es lo que reclaman? Maestro, ¿por qué marchan? ¿Qué es lo que reclaman? No, no puedo responder nada. ¿Cómo? Bien. Señora, ¿por qué marchan? ¿Cómo? Vamos a buscar más personas. Señora, la molesto, estamos en vivo por Crónica. ¿Por qué marchan? Mamá, viene con mi mamá yo. Bien, seguimos buscando más personas. Señora, la molesto, estamos en vivo por Crónica. ¿Por qué marchan? No saben, Carlos. Bien, estás ahí, estás ahí. Señora, estamos en vivo por Crónica. ¿Por qué marchan, señora? Maestro, ¿por qué marchan? ¿Qué reclaman? ¿Por qué marchan? Por la reivindicación de nuestro salario digno y por todos los compañeros que quedaron santeados por la baja que hicieron la torreza Paz. ¿Y qué piden ahora en conciso? Porque mucha gente ni siquiera sabe por qué marcha. ¿Sos conscientes? Sí, ya sé. Pero hay mucha gente que está sin trabajo. ¿Y marchan pidiendo algo? Claro, por trabajo digno. Si yo te ofrezco un trabajo a vos hoy, ¿de qué podrías trabajar? De cualquier cosa. Decime algo, algo que vos tengas un... Yo esto soy bueno, esto lo sé hacer. ¿De qué te puedo dar trabajo? Operario, operario de cualquier fábrica. ¿Vos laburabas en fábrica? Panadero y quedé santeado. Fui santeado. Me echaron. Me quedé sin trabajo. Sí, me echaron. Y ahora necesitas trabajar. Sí, lamentablemente... ¿Te alcanza lo que cobras por mes? No, no, no. De ninguna manera. No alcanza. ¿Te gusta estar marchando acá? No, para nada. Pero lamentablemente tenemos que marchar para poder pedir un salario digno para la gente. ¿Si es necesario acá en paz? Sí. ¿La antorcha por qué? Para pedir nuestras reivindicaciones. Porque tenemos que pedir más trabajo para los compañeros. Porque hay mucha gente que hace trabajo acá. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajo digno. Te voy a ser sincero. ¿Qué te genera ver gente que está marchando y no sabe ni siquiera por qué? Porque tiene que trabajar, ya te dije. Pero no saben por qué marchan. Supongo que sí, tienen que saber por qué marchan. Porque hay mucha gente que está sin trabajo. No queremos. ¿A quién le gusta estar así en la calle? No, no. Por eso te preguntaba vos que fue uno de los únicos que me habló. Ahí sigue la marcha, Carlos. Bien, bien. Tenía que ser sincero, Carlos, porque... Sí, está bien. Perfecto. Había que preguntarlo, ¿no? Lógico. Y hay que preguntar y ellos tienen que contestar y debemos aceptar todo lo que nosotros, todo lo que preguntamos lo deben aceptar y todo lo que contestan también debemos aceptarlo. Ahora, tiene que ver, Miguel, con una situación que muchos piden aumentar esos planes, incluso aumentar la plata de esos planes. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con respecto a esto? Bueno, el pedido es principalmente para que haya un monto mayor para el plan Potenciar Trabajo, que está en unos 40.171 pesos. Sí. Ese es el... lo que piden es que se aumente el plan Potenciar Trabajo y que haya más planes. Hasta ahora el gobierno respondió que no va a dar nuevos planes Potenciar Trabajo, incluso hizo una auditoría y dio de baja al menos a unos 8.000 beneficiarios de esos planes. Sí. Y lo que además piden las organizaciones de la unidad piquetera y distintos manifestantes es que haya mayor cantidad de alimentos, más cantidad y de más calidad. Bien, Ramiro Marra, economista, ¿está bien lo que están haciendo? Están pidiendo, lo decía recién uno de los manifestantes, trabajo digno. ¿Está bien o está mal que lo pida así y que haga esta marcha? Bueno, estamos viendo una persona en concreto que pide trabajo digno. Había otras que no dijeron lo mismo. Sí. Yo creo que tenemos que dividir en dos partes esta situación. Por un lado son los piqueteros los que cortan la calle y por otro lado la gente que tiene necesidades. Yo no creo que todos los que tienen necesidades en la Argentina estén representados por este corte de calle. Estoy totalmente seguro que no. Sí. O sea, lamentablemente lo que tenemos es un sistema perverso donde hay ciertas organizaciones sociales que de manera discrecional administran la pobreza. ¿Por qué administran la pobreza? Porque utilizan los planes sociales para obligar a la gente a ir a hacer esos cortes de calle. Yo creo que a ese chico que estamos a nenita, creo que había una nenita caminando ahí con su madre, no quiere estar ahí porque tiene que estar en el colegio. No puede estar cortando la calle porque eso no es parte de lo que necesitamos como sociedad. O sea, ahí seguramente va a aparecer la imagen de... Sí, ahí estábamos viendo, estábamos viendo también la imagen, lo que decía vos, Ramiro, que tiene que ver con eso. Con una nena que estaba acompañada y le decía, estoy acompañando a mi mamá. Vine con ella. Otra chica, que no es la que estamos viendo ahora, decía precisamente eso, la acompaño a mi mamá. Ahora, Florencia, te pregunto, ¿qué tiene que hacer una persona que pide un trabajo digno y no lo consigue? Muy difícil, digamos, en un contexto de una economía en Argentina que está absolutamente desvariada, digamos. Basta lo que sucedió ayer, digamos, tenemos una situación muy grave en nuestro país. Y con un gobierno que no toma, que ha demostrado la más absoluta incapacidad de conducir los destinos de la patria. Uno lo escucha al presidente de la nación y realmente parece un relator de fútbol que te relata la realidad, pero que nunca te mete un gol. Nunca hubo una solución este gobierno. Ahora, digo, la energía política de quienes hoy están gobernando está puesta, por ejemplo, yo ayer veía que estaban reunidos en el Congreso por un juicio político a la Corte que ya sabemos que nunca jamás va a llegar al recinto porque no tienen los números. Yo no entiendo por qué no ponen, digamos, esta energía en empezar, digamos, a contener la situación muy grave social que está viviendo el país y empezar a garantizar derechos esenciales básicos. Yo, esto que decía el reportero que estaba consultando, me pasó el otro día, yo por nombre de Julio le pregunté a varios por qué estaban. Muchos no sabían y tiene que ver con cortar la intermediación. Creo en un Estado que pueda, digamos, cortar la intermediación, que pueda contener la situación social y que además, digamos, pueda reconvertir y reconducir todo este drama al trabajo digno y genuino que es la única salida para nuestro país. Hablabas de eso, de lo que está sucediendo ahora, a Campe hoy en Plaza de Mayo, en ese lugar está Ale Pueblas, en la marcha de las Antorchas, Ale, tuyo, dale. Así es, Carlitos, bueno, 200 pesos para hacer pis en un balde, ¿no? Eso también se ve repetidamente en este tipo de marchas porque no queda otra, porque los lugares obviamente no abren. Ahí me voy a volver a acercar a las columnas, tuve que abrirme un segundito para poder obviamente avanzar, pero muchos chicos también, muchos menores obviamente marchando. Señora, la molesto, estamos en vivo para crónica. ¿Qué reclama, señora? Bien, vení. Maestro, te molesto un segundito, estamos en vivo, vení. Vamos acá, vamos a buscar otro. Voy a subir acá, guarda, eh. Señora, la molesto, estamos en vivo por crónica. Rápido, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué necesitan para vivir un poco mejor? No, 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 no. ¿Cómo? No sé, no quiero hablar. Maestro, te molesto un segundito, estamos en vivo para crónica. Vení, bueno. Te molesto, estamos en vivo para crónica. Vení, te molesto un segundito. ¿Qué reclaman, señora? Bien. Maestro, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que necesitan? Saben que estoy hablando por teléfono. Bien. Señora, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que piden? Bien. Señora, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que piden? Yo soy señorita. Bien, vení. Vení, seguimos avanzando, vení. Vamos a meter acá. Te hago una pregunta, maestro. ¿Qué es lo que reclaman? No sabría decirte porque yo no pertenezco. Yo no soy... Yo no, yo vine a acompañar a una persona nada más. Bien. Porque yo no tengo nada que ver con... Yo no tengo nada que ver con el partido. Yo vine a acompañar a una persona. Vine a acompañar a una persona a la marcha. Sí, sí. Pero yo sin saber ni de qué se trata. En realidad no sé. ¿Cómo? En realidad no sé de qué se trata. Bien, muchas gracias. Vení, seguimos buscando. Señora, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que necesitan para no hacer este tipo de marchas, para estar mejor? ¿Cuántos rehenes de la ayuda social en Argentina? Y son situaciones... Ale, déjame preguntarle... Ale, déjame preguntarle a Miguel. Porque, Miguel, o sea, cuando uno ve esto y también cuando el gobierno ve esto, cuando algún funcionario ve esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están ahí? Algunos dicen, no lo sé. Después le preguntamos a Ramiro, diciendo que decía Florencia también con respecto a esto. Si son rehenes o no son rehenes. ¿Qué pasa, Miguel? No, muchos de los manifestantes, en este caso de la unidad piquetera, cuando se les pregunta y no saben por qué, porque tiene que ver con una manifestación masiva de un aparato. Y si vos le preguntás si necesita un trabajo, te va a responder. Si vos le preguntás cuál es el motivo específico por el que están, muchos no saben. Pero si vos, a manifestantes de Juntos por el Cambio, en el obelisco, le preguntabas por qué van, y les preguntás de manera inquisitiva por qué van, los buscás a Correal por qué van, tampoco saben por qué van. Te empiezan a decir que van por la República, te empiezan a decir que van para que el país esté mejor, te empiezan... El que tiene una formación específica para contarlo, o el que es un militante un poco más genuino, va a tener más idea de por qué va. Pero la mayoría sabe que va porque tiene una necesidad. Ahora, yo te aseguro que muchas veces le hacemos estas preguntas a los que están en la manifestación piquetera, pero no le hacemos las mismas preguntas a los manifestantes que van en una protesta de Juntos por el Cambio. Ramiro, vos decías recién, y hablabas recién con respecto a esto también, que algunos no saben, algunas personas no saben qué van. Después está la discusión, lo que decía Miguel, si sí o si no. Pero más allá de todo eso, hay un reclamo que tiene que ver con la situación social. ¿Qué debe hacer una persona para hacer un reclamo social? ¿Qué tiene que hacer esa persona para decir, no tengo trabajo, no tengo trabajo social, no tengo médico, no tengo educación? ¿Qué tiene que hacer esa persona para vos? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto no es parte de un reclamo social, es parte de un reclamo político. Sí. Porque claramente estamos viendo que ahí hay banderas del Che Guevara. ¿Qué tiene que ver el Che Guevara? Es una manifestación política. Es una manifestación política, no es una manifestación social esto. Igual que la de Cambiemos. Sí, igual que la de Cambiemos. Yo soy crítico de Juntos por el Cambio, pero también tengo que decir algo, la de Cambiemos. No son en días hábiles, de manera sistemática y de manera extorsiva, continua, que joden a los trabajadores. No, son los sábados, por ejemplo. Son distintas. Son diferentes. Sí. O sea, podemos después juzgar las críticas a esas manifestaciones. Ahora estamos hablando de una manifestación donde está el Che Guevara. Sí, ahí lo estamos viendo. Sabemos que está claramente asociado a una ideología, sabemos claramente que fue un asesino, sabemos todas las críticas que hay hacia esta figura marquetinera que hizo la izquierda. O sea, esto es una manifestación de la izquierda. Sí. La izquierda, y ahora te digo cómo se hace una manifestación. ¿Cuál es la mejor manera de manifestarse? A través del voto. Estamos en un año que va a haber elecciones a nivel presidencial. ¿Cuántos votos saca la izquierda? ¿Y tiene un porcentaje alrededor del 4% del electorado? ¿Por qué la izquierda administra planes? ¿Por qué la izquierda corta calles? Te pregunto. ¿Qué derecho tienen a hacer eso? ¿Quién los eligió para eso? ¿Esto es democrático que distribuyan ellos los planes? ¿Y te das cuenta que obligan a la gente a ir? Ramiro, es solo la izquierda los que se manifiestan, como estamos viendo ahora. ¿No hay otros sectores, por ejemplo, cuando, no sé, me refiero a movimientos sociales como el movimiento Evita. ¿No hay también otros sectores que no son de la izquierda que se manifiestan de esta manera? Más grave todavía. Hay movimientos sociales que están de los dados del mostrador, que administran planes sociales y que los entregan, que es como el movimiento Evita, que sabemos que hay dirigentes dentro del gobierno que están dentro del Ministerio de Llanos Social y son los que administran los planes sociales. Estamos todos locos. A ver, de hecho, también es a Movimiento Evita, barrios de pie, organizaciones ligadas al peronismo, muy grandes, que administran los planes sociales, que distribuyen planes sociales, que son parte de la organización. En general, es cierto que las últimas manifestaciones más fuertes son de la izquierda, porque la izquierda es mucho más crítica ante desarrollo social. O quizá sea más convocante. Quizá es una discusión que lo que plantea Ramiro tiene que ver con eso. Ahora, Florencia, ¿coincidís con Ramiro con lo que está diciendo con respecto a esta situación? Dos cuestiones. Primero, claro, está que no hay convivencia social posible con el espacio público permanentemente tomado, todos los días, con un balde de baño público, que además se cobra 200 pesos, esta situación. Y después, comprender, digamos, el gran nudo de esta situación y de estas movilizaciones, es que gran parte de esa gente está siendo rehén de la ayuda social. ¿Sabés por qué? Porque muchos de esos comprapetitas quizás necesitan la ayuda social, pero son rehenes del puntero que les tiene que poner el visto bueno para que todos los meses perciban esa ayuda social. Y ahí aparece la utilización, digamos, política de sellos. Algunos son sellos, sellos que no sabés ni qué corno significan, no sabés qué corno reclaman. ¿Lo ves en la 9 de julio? Prácticamente todos los días ya uno pierde registro y ellos también pierden registro de para qué están. Esta situación, yo, digamos, no solo la advierto acá, sino que la advierto en los barrios cuando recorren los barrios de Florencio Varela, en donde con toda claridad tenés hombres y mujeres que requieren del Estado una ayuda social y que son rehenes de ir a las marchas, de hacer un aporte, de hacer un aporte económico, de prestar servicios a algún puntero de turno. Esto se tiene que terminar porque tenemos que volver a tener un Estado que pueda imponer reglas de juego clara en Argentina. Bien, bien. Allí en la marcha, la marcha de las antorchas, allí está Ale Pueblas. ¿Para qué están pidiendo? ¿Para qué están allí? Ale Pueblas, dale, todo es tuyo, vamos. Bien, Carlos. Señora, le hago una pregunta, estamos en vivo para... Bien. Te hago una pregunta, estamos en vivo para Crónica. ¿Me contás bien? Sí. ¿Por qué marchás? Por el pueblo obrero, pa. ¿Qué reclamás? ¿Qué necesitas para estar mejor? Millones para estar mejor plata. Primero que todo. Después, segundo, estamos luchando por los cupones para que entre más gente y para que empiecen a cobrar más gente. ¿Trabajo tenés? No, por ahora no. ¿De qué podrías trabajar? Yo podría trabajar de cualquier cosa, todavía estoy terminando el secundario. ¿Qué ya tenés? 18. ¿Cobrás vos un plan? Sí, yo estoy cobrando el Progresar y ahora estoy luchando por el bono de la marcha esta para poder cobrar la cooperativa. Muchas gracias. Sos uno de los pocos que sabe. Gracias. Para cobrar la cooperativa. Bien. 18 años. Seguimos. Está bien. Dale, todo trucio. Dale, dale. Mirá. Sí, así es. Seguimos con más gente. Mirá. Señora, le hago una pregunta. ¿Por qué marchan? ¿Qué necesitan para estar mejor? ¿Qué necesitas vos particularmente para estar mejor? ¿Qué podrías reclamar? ¿Qué reclamar? La ayuda para nosotros. ¿Qué sería una ayuda para vos? ¿En qué se te podría ayudar? Recibiendo plata. ¿Cómo? Recibiendo la plata. ¿Más plata? Más plata, sí. ¿Cuánto recibís por mes? Aproximadamente. Todavía yo no estoy cobrando. Todavía no estás cobrando. Estás marchando para ver si podés cobrar algo. Sí. Bien, muchas gracias. Muy amable. Señora, estamos en vivo para Crónica. No, cortito, solamente. ¿Qué necesita para vivir... Bien. Maestro, lo molesto. Usted está marchando por el pueblo obrero. ¿Qué necesita para vivir mejor? Necesitamos que nos pague y como debe ser que nos dé trabajo, señor. Que nunca se... Nunca se esmera de darnos trabajo. ¿Usted de qué podría trabajar si yo le ofrezco trabajo? Ah, no, yo trabajo de lo que sea, señor. No somos vagos nosotros. Nosotros queremos trabajo. Y la economía está yendo a... ¿Usted cobra un plan? Claro. ¿Y le alcanza? No, que va a alcanzar. Estamos... Hace años estamos pidiendo que nos dé trabajo. ¿Qué sé yo que no quieren hacerlo? No nos quieren dar el trabajo. ¿Qué trabajo usted se caracteriza? ¿A qué le puedo ofrecer? Mira... Usted viene y me dice ¿yo soy bueno en qué? Bueno, puedo hacer cuestión de que... de los que mandan el gobierno. Bien, muchas gracias, señor. El problema es que el gobierno no manda, no dispone, no decide, no hace, no resuelve. Ahora, Miguel, más o menos lo que estamos viendo ahí tiene que ver con esto. Están pidiendo... Porque yo tengo entendido que si te dan un plan, ese plan vos lo tenés que, no sé, devolver, para decirlo de alguna manera, con trabajo. Sí, tenés que hacer una contraprestación. O sea, a vos te dan un plan de 40 mil pesos para dar un ejemplo y vos tenés que hacer un trabajo. No es que no lo tenés que hacer. No, tenés que hacer una contraprestación. ¿Y cuál es? La contraprestación en los que hacen la contraprestación tiene que ver con algunos hacen una asistencia a los comedores en algunos horarios. Otros lo que pueden hacer es un barrido en algunas zonas. Es una especie de colaboración y trabajan pocas horas a la semana como contraprestación. Es cierto que hay algunos que no dan ninguna contraprestación y esto es lo que genera mucha bronca porque tienen que dar esa contraprestación mínima. O fíjate que la mayoría te dice, quiero más plata o quiero cobrar. Cuando se refiere y no lo explican bien ¿a qué es más plata? ¿Quieren el aumento del plan potenciar trabajo que sean más de 40 mil pesos o quieren estar en el plan porque todavía no se lo inscribió? Bien, en ese lugar en vivo y en directo dale Pueblas dale, dale tuyo vamos Bien, Carlos seguimos solamente repasando Señora, ¿qué es lo que reclamas? ¿Qué necesitas para vivir mejor? Bien Maestro, ¿qué es lo que reclamas? ¿Qué es lo que necesitas para vivir un poco mejor? ¿Tenésse, por favor? Bien Maestro, te molesto ¿qué es lo que reclamas? Señor, ¿qué es lo que reclamas? ¿Qué necesitas para vivir un poco mejor? Bien, ¿qué es lo que reclamas? No, no, no Maestro, te pregunto ¿qué es lo que reclamas? Bien Te hago una pregunta ¿Por qué marchan? Bien Te hago una pregunta ¿Por qué marchan? ¿Qué necesitan para vivir un poco mejor? No sé Bien, gracias Maestro, te pregunto rápido estamos en vivo para la crónica ¿Por qué marchan? ¿Qué necesitan para vivir un poco mejor? Te hago una pregunta ¿Por qué marchan? ¿Qué necesitan para vivir un poco mejor? Señora, ¿por qué marcha usted? ¿Por qué marchan? Bien, te hago una pregunta ¿Sabe por qué marchan? No Señora, la molesto ¿sabes por qué marcha? ¿Me cuenta? Estoy buscando, señor. ¿Cómo? No, no, nada. ¿Te molesto, maestro, un segundito? Vení que te molesto un segundito. Vení. Ahora es que voy a ayudar a bajar a Robles, vení. Vamos a meter más en el medio. Pará, dejame, mientras vos bajás, Chianto, Flor, mientras vos bajás y te acomodás con... Maestro, ¿por qué marchan? Ale, mientras te acomodás ahí, le pregunto a Ramiro y después le pregunto a Florencia. Ramiro, ¿está mal darle un plan a cambio de una contraprestación, así se dice como contaba Miguel, de trabajo, ¿está mal eso? Bueno, aclaro de vuelta porque es importante esto. Una cosa es un plan social, otra cosa es un piquetero. Esta gente en este momento está siendo víctima de la mala utilización de los planes sociales. Hay un montón de maneras de ayudar a la gente. Esta no es la manera. Darle un plan social a alguien para que corte una calle a través de un movimiento social, pasa lo que estamos viendo, que no quieren hablar. Están haciendo una manifestación y no hablan. ¿Qué son, esclavos? ¿Los están tratando como esclavos? Esto es esclavitud. No, es peor, que es como ignorantes. Pará. Es peor. Bueno, están utilizando la ignorancia para tenerlos como esclavos, porque estoy seguro que esa gente no quiere. La siguiente pregunta que tendrían que hacer es, ¿usted quiere estar acá o quiere estar en su casa? Nadie. ¿O quiere estar buscando un trabajo? Los que están ahí no quieren estar ahí. Pero ahora, pará. Porque se dan cuenta, porque si vos estás haciendo un reclamo, tenés que saber por qué el reclamo. Pero pará. Si no, te están usando los líderes piqueteros, que no sé dónde están, porque tendrían que estar ahora dando la cara, diciendo, ¿quiénes son los que están yendo a esa gente? Ahora, pará, Flor. Ahora, estamos... Hay una lógica de sometimiento que es muy grave frente a la necesidad social que hoy está viviendo la Argentina. Y esa lógica, esa regla de juego, está siendo amparada por el gobierno nacional. Ahora, te quería preguntar, Flor, ¿está mal? Lo mismo que le pregunté a Ramiro. ¿Está mal una contraprestación? No me sale la palabra hoy. A cambio de un plan social, te dice, te doy el plan, vos me lo devolvés de alguna manera. ¿Está mal? Yo creo, fehacientemente, que hay que avanzar, digamos, en la contraprestación. El problema es que el gobierno ha establecido que esa contraprestación se efectúa y se controla por intermedio de punteros, organizaciones sociales, sellos que no conocemos, que no sabemos qué referencia tienen. Esa contraprestación tiene que estar destinada para que quien pague los impuestos... Por ejemplo, yo soy de Varena. Y, ¿sabés qué? Me imagino que en Florencio Varela todas las contraprestaciones tienen que utilizarse para que quien paga los impuestos salga de su casa y, por ejemplo, vea que su calle tiene un cartel con la referencia del domicilio en el que vive. Que existan, digamos, embellecimientos o pequeñas obras que hagan y que mejoren la calidad de vida de quienes pagan los impuestos. Esto es insostenible. Bien, estamos ahí. Dale, pues, las en vivo y en directo a la marcha de las antorchas. Hoy, a Campe, en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía. Dale, vamos, dale. Maestro, te molesto, recién me decías... Tengo una pregunta simple. ¿Qué necesitas vos para vivir un poco mejor? Por favor, ¿qué necesitarías? Bien. Vení, nos vamos a meter. Señora, la molesto, en su momento estamos en vivo para la crónica. ¿Usted qué necesitaría para vivir un poco mejor? ¿Qué estaría reclamando? No, gracias, Andrés. ¿Cómo? Gracias, te gusta. Bien. Vení, nos vamos a meter acá. Señora, la molesto, estamos en vivo para la crónica. Usted, solamente, ¿qué reclama y qué necesitaría para vivir un poco mejor? Gracias, no puedo. ¿No puede hablar? No, no quiero hablar. No puedo. No puedo. ¿Y por qué está acá, señora? No quiero hablarte. ¿Cómo? Que no quiero hablarte. Maestro, te molesto, estamos en vivo para la crónica. ¿Qué reclaman? Vení, ¿con quién puedo hablar? No, también hay... ¿Qué reclaman y qué necesitan para vivir un poco mejor? No, estamos reclamando lo que la ministra estaba diciendo, que nos iba a anular los planes. Por eso. ¿Iban? Que nos va a anular los planes. ¿Que les iban a anular los planes? Claro, por eso más que todo. Usted, obviamente, cobra uno de esos planes, ¿a cambio de qué? A cambio, estamos trabajando para el pueblo obrero más que todo. ¿Qué hacen? Estamos haciendo, como se llama, barrer, limpieza, eso estamos haciendo nosotros. Ahora, si yo le ofrecería un trabajo, ¿usted de qué podría trabajar? No, yo trabajo de todo un poco, pero viste que estoy en el pueblo obrero más que todo. Y lo quiero al pueblo obrero, prácticamente. Ya tengo años trabajando en el pueblo obrero, pero viste que la ministra prácticamente está cortando muchos planes, ha cortado prácticamente. Y viste que nosotros también ganamos un poco, no nos ganamos mucho. Te voy a ser sincero. ¿Por qué crees que mucha gente no sabe por qué está acá? ¿Y por qué crees que mucha gente tampoco quiere hablar? Bueno, tendrá sus motivos, qué sé yo, no sé. ¿Y por qué muchos de los que marchan, ya que hace mucho que está hacia el pueblo obrero, no saben por qué están? No, la gente sabe. La mayoría que preguntó... La gente sabe, pero son por miedo o por vergüenza, debe ser. Pero la gente sabe, más que todo. ¿Miedo a perder por ahí el plan o algo? También puede ser, quizás, no sé, ¿me entiendes? Pero yo prácticamente, como mis demás compañeros, venimos a reclamar, prácticamente, como te voy a repetir, lo que la ministra, como se llama, nos quiere cortar los planes. ¿Es la antorcha del hambre lo que se va a encender a la noche? Exacto. ¿Si es necesario acampar? Acampar, sí va a haber acampar. Bien, ¿va a haber acampar? Exacto. Confirmado, Carlos. Bien, bien. Pero ojalá, como te voy a repetir, ojalá que la ministra, como te voy a decir, sea así. Que no bajen los planes. Que no bajen, más que todo. Gracias, maestro. Muy amable. ¿Cómo estás bien? Muy amable. Sí, Carlitos. No, que vos estás hablando y el señor estaba hablando recién de la CAMPE, van a quedar ahí toda la noche, van a quedar toda la noche. Ahora, van a estar también en Plaza de Mayo. Y en Plaza de Mayo, ahora, allí, tenemos un móvil. Confirmado, se viene la CAMPE en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, allí, está en vivo y en directo, Matías Rezano. Matías Rezano, estás ahí. Ahora voy a vos. Miguel quiere arreglar algo, Miguel quiere decir algo y tiene que ver con esto. Pero ya voy a vos, Matí. En una punta, Ale Puebla, la marcha de las antorchas. En la otra, Matías Rezano, el CAMPE frente al Ministerio de Economía. Miguel. Lo que pasa con muchos de los que cobran el plan social es que reciben estos 40 mil pesos. Algunos hacen contraprestación, otros no. Bueno, eso lo tiene que encontrar mejor el Estado. Pero la mayoría lo que hace, además de recibir el plan, es que se dedica a sobrevivir con changas. Realizan distintos tipos de changas que, en la mayoría, por la precariedad que hay, tiene que ver con el trabajo con el cartón o con el reciclado. Es, en general, falso que no es que los que están ahí no hacen ningún tipo de trabajo y no quieren trabajar. No tienen ningún trabajo formal. No lo pueden tener, de hecho. No pueden tener un trabajo en blanco o un trabajo registrado y, al mismo tiempo, cobrar el plan social. Pero muchos de los que cobran realizan distintos tipos de changas para sobrevivir. Bien, Ramiro, ¿hay trabajo genuino? ¿Hay un plan para decir, bueno, vamos a tener trabajo genuino, o sea, en blanco? ¿Todas estas personas que están ahí, pueden tener hoy en la Argentina un trabajo en blanco, Ramiro? Hoy, lamentablemente, la gente que trabaja es pobre. Sí. Pero, por supuesto que esto no es la alternativa. Cortar calles no es la alternativa y no compensa y no es la compensación de un plan social. O sea, la compensación de un plan social tiene que ser otra, tiene que ser la inserción, tiene que ser algo transitorio. No puede ser que vayan a pedir planes sociales, como decía recién el líder piquetero. Porque el que habló recién, claramente, es uno de los líderes de la organización. Se notaba que estaba muy informado. Es uno de los que tiene que ir preso por tener de esclavos a todo el resto. Porque el resto no habla porque ese es el que nos los deja hablar. Bien, Flor... Estoy totalmente seguro de eso. Flor, ¿hay trabajo genuino en la Argentina? Todas las personas que hoy están ahí marchando, todas las personas que van a ser en la CAMPE, ¿tienen la posibilidad hoy en la Argentina de tener un trabajo en blanco? Bueno, claramente, digamos, basta con ver los niveles de informalidad de la economía en nuestro país, ¿no? Digamos, la respuesta está ahí. Ahora, la gran incógnita es, ¿dónde está la solución? La solución está en romper, digamos, con esta lógica, en trazar un plan con hombres y mujeres que tengan la vocación de trabajar seriamente, de hacer lo que dicen, de hacer lo que dicen. Porque acá se dicen un montón de cosas, pero son pocos los que hacen. Necesitamos, digamos, tenemos una oportunidad de aquí en adelante de poder trazar otro rumbo para la Argentina y eso se hace haciendo. Dejándose de joder, no diciendo. Yo veo, digamos, eso es Avellaneda, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Y digo, ¿quién es la mayor responsabilidad de solucionar, digamos, y de contener la situación social? Ni hablar de la economía, ¿no? Pero esto no tiene que ver también con la economía. Tiene que ver con la economía, digo. Pero yo me pregunto, los que tendrían que estar hoy, digamos, conteniendo algunas situaciones sociales. Se están peleando. Vos los leés en Twitter, en las redes sociales. Se están peleando con el de al lado. Están preocupados por la interna de la interna de la interna. Un presidente que te relata la realidad que no soluciona la mitad del gabinete que se consideran opositores al gobierno. Es un desquicio. Este desquicio se tiene que terminar y tiene que venir, digamos, una nueva etapa, una nueva generación en Argentina. La generación, digamos, de este año, del 2023, que tenga por único norte resolver los problemas y los grandes dramas de la Argentina. Darle, devolverle tranquilidad a la sociedad argentina. Previsibilidad, trabajo, poder, digamos, invertir este número, digamos, estremecedor de la informalidad de la economía y empezar, digamos, a generar trabajo, producción, exportar y revertir esta situación económica y social. La imagen de la izquierda, la marcha de las antorchas. Allí está Le Pueblas, ahora vamos a él. La imagen del medio también tiene que ver con lo que va a suceder en un ratito nada más, en Plaza de Mayo. Va a haber un acampe, van a permanecer ahí toda la noche. Todas estas personas están hablando y están en ese lugar para expresar su pensamiento o no. Pero están ahí, en uno de esos móviles. Ale Puebla, a la izquierda. Ale, estás en vivo y en directo en la marcha. Así es, Carlos. Seguimos recorriendo, obviamente. ¿Te molesta que hoy día estamos en vivo para Crónica? No. Simplemente, ¿por qué marchan y qué necesitan para estar un poco mejor? No, no quiero hablar. Bien. Maestro, ¿qué necesitan para estar un poco mejor? No. Bien. Maestro, estamos en vivo para Crónica. ¿Qué necesitan para estar un poco mejor? Trabajo, nada más. El único trabajo, nada más. ¿Vos eras empleado y perdiste tu empleo? Sí. ¿En qué laburabas? En una empresa de estopa, en Soldati. ¿Te gusta estar acá? La verdad que no me gusta. No tendría que estar acá. Tendría que cumplir mis horarios de trabajo y directamente sacar mi jubilación, como tiene que ser, e irme para casa, nada más. Ahora, me crucé con mucha gente que tampoco me pudo explicar como vos por qué está acá. ¿Qué pensás de eso también? ¿Qué te genera? Yo no tendría que estar, te vuelvo a repetir. Yo no tendría que estar acá. En ningún momento tendría que estar. Yo tendría que estar en mi casa, disfrutando mis nietos y mis hijas y estar tranquilos y terminar de trabajar mis 65 años y jubilarme y a descansar y que pase el que siga. ¿Cómo haces hoy para llegar a fin de mes? Es muy buena pregunta. La verdad que tengo que laburar por lo menos tres trabajos más tengo que tener. ¿Tres trabajos más? Y no me alcanza. ¿Tu nombre? David. David, te paso un gallito con Carlos Stoker que está en el piso. Bueno, gracias. Gracias igual por hablar. Tranqui, dale. Bueno, Carlos. Las dos caras, ¿no? Sí, exacto. Obviamente el hombre que necesita laburo que está acá y que su fábrica se fundió y que no quiere estar acá, pero trata de ver si puedes conseguir algo para llegar a fin de mes. Es la realidad. Así es. Mirá, seguimos avanzando entre las personas que se... Señora, ¿cuánto está esto? ¿Cuánto lo vendés? Hola, buenas. Tengo varios precios. Tengo maníes de 100 pesos, tutucas, chichitos. ¿Esto te ganás el día a día? El día a día me ganó, sí. ¿Venís a las marchas y todo eso vendés? Sí, exactamente. ¿Llegás a fin de mes? No. ¿Cuánto podés llegar a ganar en una marcha, por ejemplo? Y depende de 20, 25 mil pesos, más o menos. Depende de la variedad de la venta. ¿Y qué opinás de las marchas? ¿Qué te genera esto? Está muy bien, está muy bien. Por lo menos piden algo, reclaman algo en lo que realmente necesitan la gente. ¿Usted cobra algún plan? No, ninguno, ninguno. ¿Se dedica a esto? Me dedico a esto, señorita. Muchas gracias, muy amable. Y en la otra parte, Carlos, también, ¿no? La gente que obviamente aprovecha a juntar el mango laburando. Bueno, acá están, a ver, vení, están sentadas acá. Las molestas, estamos en vivo para Crónica. ¿Qué necesitan para vivir un poco mejor? ¿Qué es lo que piden? Para vivir mejor? No sé. ¿Qué te hace falta? ¿Qué reclamás hoy? ¿Qué es lo que te hace falta? Nosotros reclamamos para nuestro barrio, para comedor. ¿Ustedes dependen del comedor para poder cenar muchas veces? Sí, hay muchos niños, depende, porque de eso viven, porque nosotros les damos merienda, almuerzo, así, trabajamos. ¿Te gusta estar acá marchando? No es que nosotros reclamamos así, porque necesitan a los niños eso. Porque necesitan también los chicos de tu barrio. Sí, por eso. Muchas gracias. Ahí tenemos, Carlos, son varios reclamos en uno. Sí, sí. Esta mujer reclama, obviamente, más ayuda a los comedores de su barrio, porque si no los niños en su barrio, si no fuese por el comedor, no comen, aunque sea una comida al día. Te hago una pregunta cortita. ¿Qué necesita para vivir un poco mejor y por qué está acá hoy? Bien, seguimos, vení. Señor, acá la veo con un cartel. Estamos en vivo para Crónica. ¿Qué necesita para vivir un poco mejor y qué muestra en ese cartel? Necesitamos cosas, alimentos para los chicos. ¿Alimentos? Para los chicos. ¿Hay mucho hambre en su barrio? Sí, mucho hambre. ¿Dependen de la comida del alimento para cenar la mayoría o para tener algún alimento en la panza? Sí, nosotros necesitan para los chicos y para... ¿Qué comen, señora? ¿Qué cocinan en ese comedor? Comedor, hacemos pancitos, empanadas y café, café con leche. ¿Usted obviamente tiene una remuneración por eso que tampoco le alcanza? ¿Usted también reclama por eso? No, no alcanza. El sueldo que nos alcanza, no, no alcanza. Muchas gracias, señora muy amable. Bien, Ale, ahí está vos en el medio, en el núcleo de la marcha de las antorchas. A la izquierda la imagen tiene que ver con esto, cómo están marchando hacia Plaza de Mayo. Y vos estás ahí en ese núcleo, en el medio de lo que tiene que ver con esto. En un ratito también, Matías Rezano, que ya está en Plaza de Mayo, va a haber un acampe. Acaban de confirmar que el acampe se hace en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía. Van a acampar allí. Hay muchas personas que están yendo a ese lugar. Hay muchas personas que están yendo ahí para quedarse y estar toda la noche en ese lugar. Ramiro, recién hablaba una señora y decía, muchos chicos vienen a comer acá. Ahora, ¿cómo se resuelve una situación de un chico que no tiene para tomar la leche si no tiene ese plan social? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la ayuda que hay que darle si es que hay que darle alguna ayuda? Bueno, muchos chicos que van al comedor, los chicos no tienen que estar en esas manifestaciones. El comedor es una cosa, la manifestación es otra. Recién veía un bebé ahí. Eso es una locura. ¿Qué hace un bebé con este clima ahí en medio de la manifestación? O sea, los chicos hay que sacarlos de este contexto de piqueteros, de gente que no cumple la ley y ayudarlos. Ayudarlos a que se desarrollen. Pero el rol no es a través de estas organizaciones delictivas de mafiosos, de piqueteros. Es con otro tipo de ayuda, porque le están dando un mal ejemplo aparte. Le dicen, cortando la calle vas a lograr algo. Y es mentira, no logran nada. ¿Sabes por qué no logran nada? Porque están cortando la calle hace años. ¿Y qué están logrando? Que cada vez haya más pobres. Son funcionales. Los líderes piqueteros que obligan a esas personas a estar ahí, son funcionales a la pobreza. Ahora te pregunto a vos, Flor, en un minuto nada más. En instantes vamos a ver esto. Ahora, en instantes vamos a ver. Después va a hablar Flor, Florencia. Tiene que ver con esto, con lo que vamos a mostrar. En instantes. Ahí está, confirmado. Se viene la campa en Plaza de Mayo. Ahí está Matías Rezano. Esa es la imagen. En ese lugar, acampe toda la noche. En ese lugar, acampe hasta mañana. Un minuto, corte, muy chiquitito. Y seguimos todos acá. Vamos. Para vos que estás del otro lado y querés subirte a tu cero kilómetro, hoy Chevrolet Autotil te da la oportunidad. Contás con toda la gama de Onix, Cruise, Tracker, hasta la Chevrolet S10 con cuotas desde 44 mil pesos. Envía ya la palabra Chevrolet al número que figura acá en pantalla, porque vos que contás con tu sábado, vas a poder dejarlo como parte de pago y subirte a tu cero kilómetro. Mandá porque hay muchos premios más. ¿O no es así, Agelén? Así es, Ernesto, porque los primeros 50 participantes en enviar la palabra Chevrolet se van a estar llevando 500 mil pesos en bonificaciones para su cero kilómetro y también estadías vacacionales para Brasil y Bariloche. Dale, animate y envía ya la palabra Chevrolet que figura acá en pantalla. Todo eso que aprendiste ayer, hoy ayuda a que la Argentina crezca. Del 19 al 23 de abril, ven a Tecnópolis y enterate de todas las posibilidades que te dé el mundo de la tecnología y de la innovación. Porque tu presente es el futuro de nuestro país. Argentina Presidencia. Seis millones de personas lo usaron viajando por Argentina. Y ahora vos también podés aprovecharlo. Llegó Previaje. Arma las valijas y que no se te escape. Apurate y compra del 19 al 25 de abril. Viajá del 24 de mayo al 30 de junio con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Los mejores destinos te esperan. Previaje. Escapadas que no se te pueden escapar. Conoce más en www.previaje.gov.a Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Arba. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Último momento. Confirmado. Se viene el acampe en Plaza de Mayo. Caos de tránsito. ¿Hasta cuándo se quedan? En vivo y en directo. Son las dos imágenes del día. La marcha y el acampe lo que va a hacer en Plaza de Mayo. Pero hay una marcha a la derecha. Todo lo que está yendo hacia la izquierda, hacia la Plaza de Mayo. Ahora, va a haber acampe. Ya lo dijeron, lo confirmaron recién las organizaciones sociales. Se quedan ahí. Caos de tránsito. Denisse, te pregunto. ¿Qué pasa si un ciudadano llega ahora y le dice, yo no puedo pasar por esta avenida? Hago una denuncia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer, Denisse? Sí, lógicamente puede hacer la denuncia. Puede ir a una comisaría, acercarse a hacer una denuncia. Sin embargo, no va a tener causa. Porque esto es parte de nuestro paisaje. Es algo que ocurre. Se puede desprender un poco del derecho a huelga también. Con lo cual, es un movimiento y son situaciones que ocurren. No va a pasar nada con la denuncia. Bien. Flor, recién hablaba una de las personas que está en la marcha. Decía, van a los comedores, van a comer. Hay chicos que van a comer allí. Si no comen allí, no comen. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Qué pasa con esa familia que tiene que ir a ese comedor para tratar de tener un plato de comida? Bueno, es así. Sí, es así. Uno en el conurbano todo el tiempo, digamos, ve comedores, merenderos que asisten a los más vulnerables de este drama social. Sí. Los más indefensos, porque hay miles y miles y miles de pibes que están atravesados por situaciones concretas de profundo dolor que tienen que ver con no poder comer un pedazo de pan, con no tener un plato de comida en su casa, con no tomar leche. No tomar leche. En el medio de la educación, digamos, en la provincia, en Florencio Varela, en verano no hay clases porque falta el agua. En invierno no hay clases porque no andan las estufas. En el medio, digamos, estas situaciones en donde vos anunciás que decidieron hacer un acampe y yo me pregunto, todos esos chicos que están marchando, ¿dónde van a dormir? ¿En la calle? ¿Con este frío? ¿Mañana no van a ir a la escuela? Vamos a ver qué es lo que sucede con Matías Rezano. Matías Rezano, estás en vivo y en directo en Plaza de Mayo. Allí, en ese lugar, va a haber un acampe. Matías, todo tuyo, dale, estás en vivo y en directo. Carlos, muy buenas tardes. Placer de saludarte. Nosotros estamos en la lista de la calle Rivadavia, de la Plaza de Mayo. Aquí justamente comenzaron a ubicarse los primeros en llegar a lo que van a conformar el acampe en cuestión de minutos. Estaba pactado para la 17.30. Bueno, justamente se ha demorado la misma, pero se van a sentar en el correr de lo que queda en el transcurso del día. Y aquí hay algunos que ya han llegado. Esto, lo que nos decían quienes han arribado, es que se van a ubicar a lo largo de la Plaza de Mayo, preferentemente donde estamos situados nosotros. Pero, como bien decían ellos, algunos ya se han adelantado al pasar justamente Puente Purredón o llegar a la estación de Avellaneda. Ya han adelantado otra vez diferentes vías para poder ganarse un lugar aquí en la Plaza de Mayo y estar lo más cerca posible. O la mejor ubicación de la acampe para justamente continuar con las demandas que vienen. Que vienen, que hace dos semanas, cuando cortaron Puente Purredón, el 4, el 5 de abril, y allí Daniel Bellivoni anunció que ante la falta de respuesta se iban a sentar aquí. Bien, en esa marcha está Ale Pueblas. Están yendo para allí, a donde estás vos. Ale Pueblas, estás en vivo y en directo. Tuyo, dale. Así es, Carlos. Te hago una pregunta, rápido. ¿Vos por qué marchás? ¿Qué haces acá? ¿Qué reclamas? Y reclamo por los bienes de trabajo genuino, un salario digno, que los merenderos tengan lo que tengan que tener. ¿Qué come un merendero hoy día en tu barrio, por ejemplo? ¿Qué le dan de comer a los pibes? Y a los pibes le damos nosotros mate cocido, torta frita, le damos un guiso. Así es un guiso que nosotros sustentamos con nuestros bolsillos porque no alcanza. La carne se fue por las nubes. Y otros elementos de alimentos, todo subió. Si no cocinan, ¿hay gente que no come? No, hacemos maniobra. Hacemos maniobra. Hacemos guiso de ese, como es carne de corazón. ¿No llegaste al fin de mes? No, llego al fin de mes. Tampoco no llego ni así a mi casa porque están todos los materiales, todo aumentó, la carne, los medicamentos, se juega a las nubes. ¿Tenés ganas de estar acá? ¿Te gusta estar acá? Quisiera estar en una vida más mejor. Y no yo. ¿Qué pedirías? Si te doy algo, para una vida mejor. Te digo, pedime una sola cosa igual. ¿Qué pedirías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Un trabajo genuino y un salario digno para todos de acá, de que estamos acá. Muchas gracias. Muy amable. Carlos, ahí escuchábamos. Bueno, atención, se empiezan a encender las antorchas en este momento, Carlos. Empiezan a encender, todas las antorchas se empiezan a encender, elevan las antorchas y van a empezar a marchar y después sí, obviamente, a terminar en acampe, Carlos. Bien, estás ahí en esa marcha y están yendo a la acampe en Plaza de Mayo. En ese lugar está Matías Rezano. Ya vamos a ir ahí, Matías. Ya vamos a ese lugar donde va a haber una acampe toda la noche. Ale, vos estás en la marcha. Ahí, la marcha de las antorchas. Estás en vivo. Ale, dale. Así es, Carlos, vení. Seguimos recorriendo. Vamos a hablar con más personas. A ver, acá hay un candidato, creo que es a diputado. Lo voy a molestar. Maestro, ¿te molesto? ¿Estamos en vivo para Crónica? Te voy a ser sincero. Entrevisté a 80 personas. Cinco sabían por qué estaban y otros no se animaban a hablar y muchos tampoco saben qué reclaman. No, me parece que la gente tiene claro lo que está pasando. Yo creo que no. Bueno, yo te digo la verdad. El diálogo que nosotros tenemos con la gente acá y por qué venimos hoy en solidaridad con todo esto es porque me parece que hay una gran campaña por decir también que los problemas de la Argentina son este sector que es el sector más pobre de la población, que es el sector que se quedó desocupado. ¿Qué crees que necesita la gente que está hoy acá? Si yo les digo, yo te digo, pedime una sola cosa que les cambie la vida. ¿Qué les tengo que dar? Trabajo. Trabajo. Y hablar. Eso seguro. Lo que pasa es que en Argentina tenemos un gran problema que es este sistema capitalista que hoy tenemos. Pero afuera de eso, fuera de cualquier tipo de sistema. Porque el problema es que hace 20, 30 años que en Argentina no se logra solucionar. Está bien, pero ¿cómo lo resuelvo hoy? ¿Cómo resolverías vos esto? Una idea, tirame. Lo primero que no hay que hacer es sacarle los planes sociales a la gente. Bien. Porque es la última línea de defensa que tiene la gente con directamente morirse de hambre. ¿Y qué te genera ver la antorcha ahora encendida y con niños acá y con gente que reclama? Muy pocos trabajos. Si lo miramos ahí, o sea, cuatro antorchas. No, no, mirá. Allá hay 40 y allá hay casi 100. Y allá hay 80. Mirá, girá. Te muestro, te muestro. Para saber qué te genera vos, nada más. A mí me parece que están tratando de visibilizar su reclamo. Es para hacerse más visible. Sí, sí, claro. Tiene que ver con mostrar una realidad. Me parece que lo que a mí me indigna en particular, lo que realmente me indigna es que haya gente hoy en Argentina que se esté muriendo de hambre. Desde ese punto de vista creo que la crisis social es muy, muy profunda y que hay que darle respuestas. ¿Qué tiene que ver con el trabajo? El plan lo dejamos. ¿Y qué otra cosa le podríamos dar? Decime, mirá, hay que darle esto. Vos que recorres me estás diciendo que sabés. Yo te pregunto porque no lo sé. Mirá, necesito, hay que darle esto. ¿Qué le darías? Bueno, aparte del trabajo, la gente necesita vivienda. Hay un montón de reclamos que tienen que ver con una situación que hoy tiene el país, que es que, obviamente, no hay un dólar en Argentina. ¿A vos te gusta estar hoy acá marchando, por ejemplo? Déjame terminar antes de lo que te venía diciendo. Hay un dólar... O sea, en Argentina tenemos una crisis profundísima que parece no tener fondos. Yo creo que hay que mirar realmente a quiénes son los culpables de todo esto. Que son los sectores empresarios en Argentina que la viven fugando. Bien, pero todos los políticos buscan culpable. Esto es pensamiento personal. Perdón, Carlos, que me meta acá. Dale, dale, dale. ¿Qué solución me dan? Sí, yo te digo, es clarísimo. Para buscar a esa gente que son los dólares que se fugan de la Argentina, hay que ponerle medidas penales a los que fugan las divisas en Argentina. Eso es lo que creo hoy. Por ejemplo, ayer el diario Clarín despidió, ayer el domingo despidió 50 trabajadores. Eso era el marco de la desocupación. Hay que prohibir una desocupación. Yo buscaría respuesta. La respuesta es trabajo. Lo que pasa es que las empresas despiden. Bien. Pará, Ale. Pará. Bien. Pará. Perdón, Carlos. Sí. Ahora, dejáme preguntarle a Ramiro, porque hablaba recién del sistema capitalista, de que esto tiene que ver precisamente con el sistema. Pero más allá de esto, o sea, él decía, esta persona que está en la marcha decía, bueno, acá hay que cambiar las reglas de juego. ¿Hay que cambiarlas o hay que dejarlas así, Ramiro? ¿Qué persona está en la marcha? Ese es un dirigente de la izquierda, no hay duda. Está bien, pero está en la marcha. Sí, está bien, porque está haciendo una marcha partidaria. Está generando eso, quiere buscar votos. Bueno, pero es el mismo discurso que cuando viene a Carlos de la izquierda. Es obvio que es un dirigente de la izquierda. Dice que la culpa es del capitalismo. ¿Qué? Dice que la culpa es del capitalismo. Pero, pará, ¿queremos debatir con una persona que está diciendo que está defendiendo a los pobres en base a cortar la calle? Ese es uno de los líderes piqueteros. Pero tiene, o sea... Seguramente en dos semanas, en menos de un año, está acá debatiendo en crónica como un dirigente de izquierda. Es un dirigente de izquierda que está usando a la gente para hacer política. Eso es usar a la gente para hacer política. Ese discurso es un discurso berreta, ya sabemos que es totalmente una estupidez, que es parte del negocio de la izquierda. Jugar con los pobres. Vivir de los pobres. Esa persona está viendo a los pobres, hasta sonreía. Mientras hablaba, sonreía. Que venga acá a debatir cuando quiera, como hacen todos los de la izquierda y que siempre terminan perdiendo. Ya lo vamos a llamar. Y el debate siempre está abierto. Lo llamamos a todos que vengan y está abierto. Ahora, Ramiro, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se le da a esta...? Pide trabajo genuino, trabajo digno, salario digno. Está pidiendo votos, está pidiendo plata. No está pidiendo trabajo. Se estaba riendo recién. Es parte de un espacio político. No nos mentamos más, porque si no, estamos siendo funcionales a ellos. Florencia, ¿qué pide? No, esta persona estaba pidiendo trabajo. Si quería trabajo, que vaya a buscarlo. Que no usa la gente, que no tenga esclavos. ¿Qué pide, Florencia, esta persona que decía trabajo digno, salario digno, trabajo genuino? Por supuesto, yo voy a distinguir a los dirigentes de la enorme porción de la sociedad argentina que tiene una necesidad y que está claramente cimentada en la necesidad de encontrar trabajo genuino y además, alguna persona lo dijo por ahí, salario digno, porque hoy no hay trabajo. Y muchos de quienes tienen trabajo tienen salario de pobreza. Entonces, indudablemente, digo, yo siempre lo digo, la única salida de esta realidad es el trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y esto se genera con políticas claras, con autoridad política, con legitimidad política y con la construcción de un proyecto político serio que diga menos y que haga más. Bien, ahora vamos ahí con Ale Puebla. Gracias, Florencia, por haber venido. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Ahora vamos allí. Ale Puebla, si estás en vivo y en directo, Ale, la marcha de las antorchas. Van a la Campi a Plaza de Mayo. Vos, Ale, tuyo. Así es, Carlos, ahora avanza, obviamente empiezan a subir al puente a paso firme. Se encendieron prácticamente las antorchas, velas, en este reclamo que va a terminar, como bien decía, en Acampe. Maestro, rápido. ¿Cómo? Estoy apuradito. Estoy apuradito. Bien, vení, vamos a buscar a... Te pido, solo una sola pregunta, ¿qué necesitarías para estar un poco mejor? ¿Por qué marchás? Bien, vení. Vení, vamos a... Te molesto un segundito, estamos en vivo para la crónica. ¿Qué necesitarías para estar un poco mejor? ¿Por qué marchás? Bien. Tengo una pregunta, ¿qué necesitarías para estar un poco mejor? ¿Por qué marchás vos? Trabajo. Trabajo. Sí, se necesita trabajo. Esa es la verdad. Acá todo está caro y la verdad que con los sueldos que hay no alcanza para que la gente pueda comprar para comer. Bien. Vos el laburo, obviamente, estás pidiendo, no tenés. ¿Cuánto crees que necesitarías si yo te ofrezco el laburo para llegar bien a fin de mes? Mirá, lo que es la canasta básica está en casi 170 mil pesos. Si vos sabés en cuánto está el salario mínimo, ¿tenés idea? Menos. Entonces, ahí está la ecuación, amigo. Gracias. Señora, le hago una pregunta. Bueno, a muchos les avergüenza, pero es simplemente... Te molesto. Te hago una pregunta. ¿Qué necesitarías para vivir un poco mejor? Te hago una pregunta. ¿Qué necesitarías para vivir un poco mejor? ¿Por qué? Venga, señora, sí. No es que quiero hablar. Vos decís, de 80 personas, solo 5 saben por qué están acá. Sí. ¿Ellos no saben o vos no les sabés hacer las preguntas? Les pregunto qué necesitan para vivir un poco mejor, no lo saben. Y les pregunto por qué marchan, tampoco lo saben, señora. ¿Cómo no van a saber qué necesitan? Les pregunto, les pregunto, les pregunté, ¿por qué marchan y me dicen que no saben? No sé. ¿Qué pregunta le hago? Dígame y pruebo. Enséñeme usted, dígame qué pregunta les puedo hacer y yo pruebo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para qué? Para vivir un poco mejor. Para quedarte tranquila en tu casa y no tener que hacer esto. Bien, bien. Maestro, rápido. ¿Qué necesitas para quedarte en tu casa tranquila y no venir a marchar? La verdad, nosotros lo que queremos más importante es el cobro, porque yo no cobro nada. ¿Necesitas cobrar algo? No, sí, yo no cobro nada. ¿A cambio de qué podrías cobrar? De la cobranza, la cobranza es lo que estoy cobrando del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cobro del? Pidencial. Pidencial. Bien, ¿y vos haces algún trabajo para cobrar? Dos meses que no cobro nada y yo estoy luchando porque no tengo cómo salir adelante por mis hijos. Muchas gracias, señora. Muy amable. Ahí está, vení. Seguimos. Bien, la señora, me enseñó. Vení. Vamos a ver más, pará que se me hizo un hueco acá. Maestro, rápido. Ale. ¿Qué necesitarías para no estar hoy acá? Para no venir a marchar y quedarte de frío. Vení, maestro, ¿qué necesitarías? Decilme. Trabajo. Trabajo, Negrito. ¿Hace cuánto buscás laburo y no conseguís, maestro? Sí, hace Navanta, Negrito. Changuita que los cirugian. ¿Llegás a fin de mes? No, que va a llegar. ¿Qué necesitas horas tendrías que laburar para llegar a fin de mes? No, 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 nadie. Un montón. Gracias, maestro. No, por favor. Ale, te estamos escuchando. Sí, Carlos, por favor. No, que te estamos escuchando. No te estamos viendo a vos, estamos viendo lo que es la marcha. Estamos viendo cómo están marchando hacia Plaza de Mayo. Estamos viendo hacia dónde se dirigen. Allí está Matías Rezano. Vos los estás acompañando desde un lugar. Matías Rezano lo va a recibir con el otro móvil. Están marchando. La marcha de la Santorcha. ¿Sí? Tiene que ver, tiene que ver con el acampe. Se triplicó la asistencia alimentaria en la Argentina. Se triplicó la más alta en los últimos 14 años. Más de 2 millones de familias piden la ayuda. Segunda, los ingresos son insuficientes. No se llega a cubrir las necesidades básicas. Estos son todos datos, ¿sí? Todos datos de la realidad. Son todos datos de lo que sucede. Recién una persona que estaba allí, hablaba con Ale Pueblas, decía cuál es el salario mínimo y cuál es la canasta básica. Esa diferencia es muy alta. Esa diferencia es lo que te marca, por ejemplo, lo que están pidiendo en esta marcha. Hay una diferencia, Ramiro, que es muy alta. ¿Cómo se trata de equilibrar el salario con esa canasta básica que está mucho más arriba del salario mínimo? Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar un plan económico, un modelo de país. Hoy estamos totalmente perdidos. Nosotros desde La Libertad Avanza estamos trabajando en eso hace tiempo. Estamos diciendo el rumbo que tomó la Argentina es el rumbo equivocado y hace ya más de dos décadas. ¿Qué tenemos que hacer? Retomar el sendero de lo que está pasando en el mundo. En el mundo la pobreza está bajando. En el mundo, si uno toma los últimos 100 años, la pobreza bajó. O sea, puede tener por momentos subidas, pero cuando uno ve lo que pasó de que llegaron las ideas de libertad, que llegó el capitalismo, bajó la pobreza. O sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque es de la mano el capitalismo que se sale. Mi ley decía la dolarización. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? O sea, promueven la dolarización del sistema de red. Nosotros escuchamos lo que hace la gente, vemos lo que hace la gente. La gente se dolariza. La gente tiene... La gente. Los que pueden comprar lo hacen. La poca gente que puede comprar dólares los compra. Lo hacen como una especie de... ¿Sabes el tema que antes compraban de a mil dólares? Hoy, si pueden comprar 20 dólares, compran 20 dólares. 10 dólares. Hay gente que se dolariza por 10 dólares. ¿Y toda la gente que no puede dolarizar, qué vas a hacer con nosotros? ¿Toda la gente? La gente que no puede comprar dólares. Nos olvidamos. Lo hacemos en otro momento de la vida. No, al revés. ¿Qué hacemos? Al revés. Te cuento cómo es el sistema. Contame. El sistema es así. Como hay gente que está dolarizada, porque compró dólares, y esos dólares están fuera del sistema, tener dólares en tu caja de seguridad, en el colchón, en el cajón, es lo mismo que todos los en Suiza. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esa plata entre al sistema para generar inversión. Y de ahí se genera la fuente de trabajo. ¿Qué pide la gente? Trabajo. Para tener trabajo, ¿qué necesitas? Inversión. Porque el trabajo no es por arte de magia. No. ¿Y dónde está esa plata? ¿Son 400 mil millones de dólares? Que la Argentina tiene, que los argentinos tienen, los que tienen la suerte de poder tener un ahorro, que los tienen afuera del sistema. Hay que meter esos dólares adentro del sistema para generar fuente de trabajo. Esa es la manera de ayudar a la gente. Con los dólares. Lo que pasa es que la gente esconde, los que tienen dólares lo esconden porque tienen miedo de lo que vaya a pasar en la Argentina. Si vos haces un plan de estabilidad, vas a generar fuente de trabajo y vas a poder darle lo que hay gente que seguramente ahí genuinamente pide, que es trabajo. Bien. Están allí, la Marcha de las Antorchas. Están yendo a Plaza de Mayo. Están yendo a Plaza de Mayo. Va a haber un acampe en un ratito nada más en Plaza de Mayo, Matías Rezano, en la Marcha de las Antorchas. Ale Pueblas. Ale tuyo. Dale. Ahí está. En esa marcha. Con la aglomeración de personas. En esa marcha. Ahí está. Ahí está. Dale. Estás adelante. Es difícil. Por ahí, por eso vamos a perder, obviamente, un poco el audio, la situación que vivíamos ayer. Pero sí, empiezan ahora sí a marchar, Carlos, empiezan a subir al puente en este momento rumbo a lo que es el... Primero van a pasar por el Ministerio de Desarrollo y después van a avanzar hasta el Obelisco. Bien. Así está conformada la marcha en este momento. Van a detener ahí. Van a decidir si acampan en Plaza de Mayo, se acampan en el Obelisco. Atención con esto porque van a complicar el tránsito también hasta el día de mañana. Sí. O si después vuelven al Frente del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos. Bien. Ya se suma a Dani Gretchen, ya empieza su programa. Dani, lo que estamos viendo. ¿Cómo te va, Carlos? Bien. ¿Todo bien? Bien. Todo muy bien. Sorprendido por lo que recién leías, ¿no? Las placas que leías recién. El tema de la asistencia con comida a tantas familias en la República Argentina. Se triplicó. Se ha triplicado la asistencia en la República Argentina con una inflación galopante, con una desocupación galopante, con comedores barriales en donde la gente se multiplica. Ya no van únicamente los pibes a pedir un tupper de comida, sino que va toda la familia. Toda la familia. Jubilados. Jubilados. Los chicos a la escuela van a morfar, no van a estudiar. Muchos dejan la escuela para andar a hacer qué cosa. Hoy hay mucha gente manifestándose, movilizándose. Sí, mucha gente movilizándose. Ahí está Ale Pueblas, la marcha de las Antorchas. Están yendo a Plaza de Mayo. Van a acampar finalmente. Ahí confirmaron que va a haber un acampe y ahí está Matías Rezano. En Plaza de Mayo, Matías Rezano y acá Ale Pueblas. Vamos a Plaza de Mayo con Matías Rezano. Mati, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos. ¿Ya comienzan a armar las carpas así o no? ¿Está Mati Rezano o no? ¿Está Ale Pueblas? ¿Está Ale? Ahí está en la marcha. ¿Lo tenemos a Ale caminando? Bien, no lo tenemos a ninguno. Dale. Bien, ahí está. Esa es la marcha que está yendo hacia este lugar, hacia Plaza de Mayo. Allí van a acampar. Exactamente. Bien. Ahora no hay todavía carpas en Plaza de Mayo, ¿no? No. No están armando las carpas. Algunos hablaban de una marcha de la vigilia nada más, Miguel. Y que no iban a acampar. Esto finalmente cambió. Sí, es algo que ellos lo iban a decidir en las próximas horas. ¿Por qué? Porque depende de si los recibe el gobierno o no. Sabemos que es poco probable que los reciban, que se suspenda el acampe. Lo que están haciendo es ir a continuar con esta protesta, hacer una especie de protesta en un momento en el Ministerio de Economía y después tienen planeado acampar toda la noche en Plaza de Mayo si es que no los reciben. Creo que iban a entregar un petitorio al presidente, ¿no? Le querían entregar un petitorio al presidente y al Ministro de Economía. Querían hablar también con el Ministro de Economía. Obviamente que tiene que ver con el que reparte el tema de la plata con respecto a los planes sociales y esto tiene que ver también con lo que sucede en el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, están en Plaza de Mayo, Matías Rezano. Mati, vuelvo contigo. Dale, ¿cuál es el panorama? Muy buenas noches, Daniel. Placer de saludarte. A ver, van llegando los primeros aquí a lo que va a ser la conformación del acampe. Lo que nos decían es que se van a situar a lo largo de toda la plaza, preferentemente hacia el acceso a la avenida Rivadavia, donde nosotros estamos ubicados ahora. Sí nos han asegurado que el acampe se va a realizar aquí o por lo menos va a haber justamente familias y organizaciones que se van a ubicar aquí en reclamo de diferentes demandas, las cuales provienen ya del 5 de abril cuando se convocaron en el Puente Puyredón y no habían recibido respuesta alguna a sus reclamos. Vamos a tratar de hablar con la gente que está aquí presente. A ver, buenas noches. Discúlpenme que lo moleste. ¿Acampa? Acampamos hoy. ¿Por qué? Eso no puedo decir. Bueno, ¿por qué no la puedo decir? Porque, ¿por qué no? Todavía no sabemos. Ahora vamos reuniendo y vamos a ver por qué. ¿Y cuál es su situación? Porque imagino que hay una situación, hay una necesidad que lo lleva a acampar aquí, más allá del reclamo y demás. La necesidad que pasa es que va a haber un par de petitorios para pedir. Está bien, yo no me refería a los petitorios, yo me refería a su situación personal. ¿Qué lo lleva a acampar? ¿Cuál es su situación personal? La necesidad, yo no tengo trabajo, hago changa, no consigo por la edad. ¿Cuántos años tiene, perdón, el atrevimiento? Yo tengo 56. Es joven, podría seguir trabajando. Pero va a pedir trabajo y ya no, sos viejo. Ese es el tema. ¿Trabajo de qué tipo? De cualquier profesión, de lo que sea. Claro, tenés que tener primero estudios. Te piden un currículum que me alcanzo a reunir. ¿Tienes familia? Tengo familia. ¿Cómo está compuesta? Mi mujer, tengo cuatro hijos. Y nada más, tengo a mi suegra conmigo. ¿De dónde viene, buen hombre? Vengo de Merlo. De Merlo. Bien, Mati. Se va a pasar toda la ancha aquí con el frío. ¿Usted solo o con la familia? No, ahora están viniendo más gente en el micro. Sí, Dani. Mati, dame un minuto que lo tengo a Ramiro Marra. Vamos a aprovechar, vamos a dar un poquito más de intensidad al programa. Ramiro, ¿ustedes van a sacar, van a bajar los planes? ¿Van a retirar los planes? Si son de gobierno. Nosotros no vamos a retirar los planes. ¿Van a mantener este número? La gente va a dejar los planes porque va a tener fuentes de trabajo que van a ser mucho más redituables y mucho más sanas que los planes sociales. ¿Cuáles? ¿Cuánto tiempo? Muy buena pregunta. El tiempo que sea necesario para la gente que tenga la necesidad. No, por eso podés decirlo vos. Bueno, yo no lo voy a sacar, lo voy a dejar a la gente. Esta gente esta noche no come por ahí. Comparto que es de todo de manera inmediata y urgente que está pasando. Tampoco hay que mentirle a la gente. No hay que decirle que de la noche a la mañana van a tener un trabajo. O si no, vamos a estar mintiendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que no crezcan más los planes. Que el reclamo no sea, queremos más planes y no nos alcanza. Que el reclamo sea, quiero tener un trabajo a que no esté sustentado en un plan social. Si ustedes son gobiernos, cuando asuman, si llegan a ser gobierno y ganan en segunda vuelta, seguramente la intención por lo que escuché de mi ley... Podemos ganar en primera también. O pueden ganar en la primera también, puede ser, claramente. Lo que escuché de mi ley es achicar el gasto del Estado. Evidentemente yo entiendo que ese achique del gasto del Estado es prescindir de los planes sociales, por ejemplo. No, nunca dijimos eso. Al revés. ¿Cómo se entiende esto? Somos los únicos que no estamos planteando ese tipo de planes. Estamos planteando otro tipo de reducción del gasto del Estado, que es todo el gasto político. O sea, hay mucho gasto político. Es decir, para entender, en principio no descartarían, no bajarían los planes sociales. En principio, hasta no generar fuentes de empleo. ¿Correcto? La gente no va a dejar los planes sociales. Bien, perfecto. En el tiempo la persona va a decir, me conviene tener un trabajo, porque es más redituable que tener un plan social. Lo que hoy es al revés. Lo que generalmente están haciendo un pedido, ¿qué están haciendo? Trabajo piden y es muy sano que pidan trabajo. El problema es lo que cobran el laburo. El trabajo no hay que ir a pedirlo a la Casa Rosada, porque no es la que te da los trabajos. Los trabajos, ¿quién lo da? Ah, el sector privado. Para eso tenemos que fomentar que el privado quiera invertir y crear nuevas fuentes de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Con un plan de estabilidad, con un plan de reducción del gasto público. Bien, pará, pará que está Ale Pueblas. Hay mucha gente movilizándose a Plaza de Mayo. Voy con Ale Pueblas en la marcha de las antorchas. Mañana está el acampe de la olla vacía, ¿no? Sí. En el Ministerio de Desarrollo Social. Es el acampe complementario que están haciendo ahora. Es la continuación de esta marcha de las antorchas. Bueno, voy con Ale Pueblas. Ale, te escucho. Buenas noches. Bien. Maestro Rápido, en vivo para Crónica. Escuchame, rápido. ¿Qué necesitas para no estar hoy acá? ¿Cómo? ¿Qué necesitarías para no estar hoy acá? Trabajo. ¿Qué vamos a necesitar? Trabajo, trabajo. Si yo te ofrezco un laburo hoy, séme sincero. ¿En qué sos bueno vos? En muchas cosas. ¿Cómo que bueno soy bueno? ¿Qué laburás todos los días? ¿Cómo llegás a juntar el mango? La laburo en una roticería. Una roticería. ¿Llegás a fin de mes? No, ni a palio. ¿Va mucha gente que no llega a fin de mes? ¿Vos llegás a fin de mes? Yo no. Bueno, yo tampoco. ¿Va mucha gente que no llega a fin de mes? ¿Vos creés que esta gente llega a fin de mes? No, la mayoría no. Pero muchos me llamó la atención que no saben por qué están. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Gracias, Marcos. Yo sé por qué vine. Gracias. Vení, seguimos. Sí. Bueno, el hombre de la bandera... Roticero. Que vino a apoyar. Tengo una pregunta. ¿Qué necesitarías para hoy no estar acá? Porque imagino que no te gusta estar acá marchando. ¿Qué necesitarías para no estar hoy acá? No sé. Bien. Vení, vení vos. Vení vos. ¿Qué necesitarías vos hoy para no estar acá? Trabajo. Que dé más trabajo a personas que están en la calle, en situación de calle, ¿entendés? ¿Qué tipo de trabajo necesitarías? ¿Qué trabajo yo te podría ofrecer? Oye, una vergüenza me voy a poner en divisa. Y no sé, que sea por lo menos albañilería para la gente que recién en comienza. Y bueno, cosas así. Muchas gracias. Muy amable. Vale, que nada. Muy bien, Dani. Seguimos. Sí, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Mucha gente marchando a Plaza de Mayo. ¿Usted por qué marcha hoy? ¿Qué reclama y necesita para no estar hoy acá? Marchamos por las 400 bajas que queda de Artolosa. En el sentido, ya pidió la auditoría, ya la hicimos. Y así todo dio de baja igual. Con gente que tiene sus actividades, igual dio de baja. No le importó la necesidad del otro. Se queda en la campana, me imagino. ¿Y qué significado tiene la antorcha? Muchos me dijeron la antorcha del hambre. Sí, la antorcha del hambre. Siempre nos dicen que hagamos algo diferente. Entonces estamos haciendo una marcha diferente. ¿Quién le dice que hagamos algo diferente? La gente. Que no hagamos siempre lo mismo, marcha, marcha, campe. Que hagamos algo diferente. Entonces hicimos una marcha en la antorcha, representación del hambre que hay. Sí. Muchas gracias, señora. Muy amable. Para Ale, para Ale. De gran trabajo, Ale Puebla. Le pregunto a Ramiro Marra. ¿Qué pasaría o cómo actualizan ustedes, Ramiro, con los comedores barriales? Digo, hoy uno de los principales reclamos es que la comida no llega a los comedores, ¿correcto? Porque hoy no, es un reclamo eterno. El reclamo es que piden más cantidad de alimentos y de mejor calidad a los comedores. Eso es el video. Ramiro, te escucho. Es grave la situación. Sí. Porque aparte de que dicen que ayudan, no ayudan. ¿Te das cuenta lo mal que funciona el sistema? Está bien resumido, sí. O sea, dicen, nosotros ayudamos a los comedores. Y luego dicen, no, nosotros no nos ayudan. O sea, están dejando que la gente se muera de hambre. ¿Qué alimentos acercarían ustedes, por ejemplo? Ahora repasamos la lista de los alimentos que corresponden. ¿Sabes cuál es el problema? Que se la afanan a los alimentos. ¿Cómo? Se la afanan a los alimentos. ¿Quiénes la afanan? Los líderes piqueteros. Esos líderes. ¿Y qué hacen con esa comida? Hay denuncias. Hay denuncias que le sacan la comida para revenderla. Ah, la revenden. ¿En dónde? Obvio. Acá hubo gente que lo dijo en este canal. Yo estuve presente. No lo recuerdo. ¿Quién lo dijo? Perdóname. Lo dijo gente de un comedor. Si querés, te busco el recorte y te lo mando. Hay denuncias en la justicia que la comida de los comedores la revenden. No la gente que administra los comedores. ¿Por qué pensás que mucha gente que no sabe por qué está ahí? Viste que a la escuela le pregunta o a Matías Rezano le pregunta, dos de cada diez, saben por qué marchan, por ejemplo. El resto, los otros ocho. ¿Por qué pensás que no saben? O no tienen qué decir. Los tratan como esclavos. Abusan de ellos. Abusan de ellos. Se aprovechan de la situación. Hay que rescatarlos. Hay que hacer que esa gente no tenga que estar obligada a ir ahí. Hay que sacar todo tipo de administración de un movimiento social partidario. Y sobre todo partidos de izquierda, partidos que fomentan a personas como el Che Guevara. Hay banderas del Che Guevara. Es inadmisible eso. Bien, pará, pará. ¿Está Mati Rezano en la Plaza de Mayo? Está Mati. Mati, te escucho si estás, ¿eh? ¿Sigue llegando gente o no? ¿Comienzan a levantarse las carpas o no? Yo no sé si el presidente le va a recibir el petitorio, sinceramente. No creo que se lo reciba. No recibe todos los apasmenos el presidente. Mati, te escucho. Bien. Es increíble, ¿no? Sí. Dani, 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 Dani. Vos recién... Pará, Mati, allá voy con vos ahora. Dale, Miguel. No, no, lo que te decía es que hay muchos que no saben explicar qué es lo que van a manifestar, salvo los que están muy organizados y saben específicamente que están pidiendo que aumente la cantidad de planes, que les pongan un monto mayor al plan Potenciar Trabajo y que le den mejor calidad de alimentos. Sí es cierto que muchos, sobre todo si no tienen una militancia específica en el partido que sea, no saben describir qué es lo que van. Pero si vos le preguntas a alguien que va a otro tipo de manifestación, ¿a qué viniste acá y está ahí juntos por el cambio? Te dice por la República, por la justicia y no sabe mucho tampoco. Vos decís que se repite la historia en otra movilización. Exactamente. Salvando las grandes diferencias que acá marchan por el hambre y por el trabajo, en otros tampoco sabrían qué responder. Sí, en el otro caso sí saben que marchan por bronca. Sí. Por bronca a alguien. O hacia quién. Sí, o marchan por bronca hacia una persona o hacia un partido político. En este caso marchan por hambre y es cierto que muy pocos saben decir específicamente qué piden. Ahora me vas a contar si Victoria Dolosa Paz va a jugar la interna en la provincia de Buenos Aires, si va a ir a las PASO como candidata o precandidata a gobernadora. Ojo con esta noticia, ¿eh? Sí, Marco Daldi, ya voy con Mati. Hay una realidad, Miguel, y es que en las marchas de Juntos por el Cambio, por ejemplo, no se ven ni micros ni camiones con banderas y carpas arriba. Vos querés decir que no son llevados, no son arriados hasta allá. Exacto, como ganado. Como ganado. Como ganado. Lo que dice Ramiro, de alguna manera, que son llevados, trasladados hasta allá. Ahora que le pregunto, Mati Rezano, ¿vos viste micros alrededor de la Plaza de Mayo? Hasta el momento no, Dani, hasta el momento no. Los que han llegado, es más, lo decía el hombre anteriormente, están llegando los micros. Los que han llegado lo han hecho por sus propios medios, a pie o con algún transporte público. Algunos no decían que adelantaron, se adelantaron al trayecto que estaban realizando a la altura del puente Purredón y también en los diferentes accesos de la localidad bonaerense de Avellaneda. Tomaron ahí algunos transportes que lo trajeron hasta aquí para adelantarse y ya ganar un lugar, entre comillas, aquí en la Plaza de Mayo. Y cuando quieras, seguimos mostrándote porque vemos cada vez en pequeños grupos que va llegando la gente, que se va ubicando, sobre todo aquí en Rivadavia, donde estamos ubicados nosotros, a lo largo de la Plaza de Mayo. Lo que no han dicho es que estos, en términos populares, van a acopar la plaza, lo van a usar cada rincón de la misma para justamente... ¿La plaza está vallada o no, Mati? ¿Hay algún tipo de vallado o no? No, el vallado habitual. Bien, el normal. El vallado que es justamente el perímetro de la Casa de Rosá, la Casa de Rosá y la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Nada más que eso, no hay ningún vallado especial hasta el momento. Bien, lo cuenta Matías Rezano desde Plaza de Mayo. En cuestión de minutos estará llegando la marcha de las antorchas, multitudinaria. Ramiro, dale, te escucho. Bueno, dos temas. Primero, el tema de los colectivos. Los obligan ahora a ir en transporte público. ¿Por qué? Porque descubrimos que los llevaban en los colectivos. Entonces, como saben, que las cámaras lo filman. ¿Qué pasa? Le siguen sacando la misma cantidad de plata. El 2% de cada plan social también lo dijeron los propios líderes. En realidad es una historia vieja lo de los colectivos. Lo que pasa es que el periodismo se tomó trabajo de mostrar dónde estacionaban los colectivos. Era muy fácil demostrarlo. Tienen que venir solos. ¿Qué quiere decir? Pero le descontaron el porcentaje ese que le sacan del 2% o el 3%. No me acuerdo. El 2% lo dijeron. Andás a ver, es lo que dicen. Andás a ver después qué hacen. Andás a ver todos los curros que tienen. Ese 2%. Después, para demostrar que hay cosas que hay que reconocer, es mucho mejor que hagan una camper. La Plaza de Mayo y no en la 9 de julio. Sí. En eso mejoraron. ¿Por qué decir? Y fue más sano. La 9 de julio está cortando la 9 de julio. La Playa de Mayo tiene más... No genera tantas complicaciones en el tránsito, decís vos, de alguna manera. Sí, exacto. Y decíle a la gente que está volviendo ahora a Loma de Zamora, por ejemplo, que está todo cortado. Bien. Bueno. Pará, pará, pará. Me llama Ale Pueblas. Está marchando la gente. Marcha a las antorchas. Me dice mucha gente movilizándose rumbo a Plaza de Mayo. Insisto, mañana la misma cantidad de gente... Algunos hablan que van a ir al Nobelisco primero y después al Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a ver cómo se da en la práctica mañana jueves. Ale, te escucho. ¿Por dónde van? Dani, son entre 10 y 12 aproximadamente colas, columnas de personas en cuadras. 10 y 12 cuadras de columnas de gente prácticamente llenas en esta cantidad. En este momento estamos en el medio del puente cruzando para desembocar en la avenida 9 de julio, saliendo del partido de Avellaneda, llegando a la 9 de julio en minutos nada más, donde se va a seguir la marcha con un corte total de ambas manos. Maestro, lo molesto. ¿Qué necesitaría usted para no estar hoy acá pasando frío y marchando? Ahora no. Bien. Vení, te molesto. Te hago una pregunta. Vení. Sí. Te molesto un segundito. ¿Qué necesitarías hoy para no estar acá marchando, obviamente, con este frío? ¿Qué necesitarías? ¿Qué es lo que no te das y qué reclamas? Nosotros estamos acá por el aumento del FMI y todo eso, y por el tema de la comida de los comedores. Bien. Muchas gracias. Muy amable. Todo eso. Bien. El detalle del FMI no lo tiene muy claro. ¿No? Seguramente lo de los comedores sí, porque su familia asistirá a algún comedor barrial, ¿no? Comunitario. Dale, dale, te escucho. Sí, seguimos. Señora, la molesto un segundito. ¿Qué necesitaría usted para no estar hoy acá? Bien. Seguimos. Vení. ¿Cómo va? Sí. Señora, ¿qué necesitaría usted para no estar hoy acá? Bien. Tampoco. Señora, la molesto. ¿Qué necesitaría usted para no estar hoy acá? ¿Por qué es que marcha? Bien. Mucha gente... ¿Sabes lo que no? ¿Sabes lo que necesita? ¿Qué necesitaría usted para no estar hoy acá? ¿Por qué marcha? Pará, Ale, pará, pará, Ale, pará. Pará porque muchos, la verdad, deciden no contestar. No, 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 no. No saben por qué estar marchando por la vergüenza de hablar antes de cámara. No sé, a esta altura ya desconozco. ¿Qué crees, señor? No, es que más allá de eso, lo que se necesita es información. Sí. ¿Cómo una persona va a ir a reclamar derechos si no sabe qué le corresponde? Entonces, mi pregunta para... Pero pará, pará. Uno de los detalles o de los puntos a reclamar es la falta de comida en los comedores. Pero eso va... Es uno de los reclamos eternos que vienen ya llevando a cabo desde hace más de un año, dos años, ¿correcto? Y es una realidad. Es una realidad. Cuando uno le pregunta a una persona que está movilizándose, y yo no tengo nada contra nadie, trato de entender la situación y describirla. Si yo voy, periodista en la calle, le pregunto a la persona que está movilizándose, señora, ¿por qué está caminando por este lugar hacia Plaza de Mayo? ¿Por qué se moviliza? Mirá, porque no hay comida en los comedores, porque no tengo laburo, porque hace mucho que no trabajo, porque no tengo un ingreso, porque mis pibes se mueren de hambre, porque sueño con un futuro mejor para mi familia, porque estoy en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. No sé, es un reclamo eterno. Está bien, pero de las 55 personas que está entrevistando, Ale, contestan un par. Y el problema es que, obviamente, que hace falta comida, que hace falta trabajo, que hace falta vivienda, que hacen un montón de cosas, pero la gente lo que necesita es saber qué le corresponde. Entonces, mi pregunta para Ramiro en este caso es, ¿cómo lo van a hacer? Porque hablamos del dólar buenísimo, pero no sé, con la economía no solucionamos todo. Tiene que haber educación, ¿cómo lo van a hacer? Tiene que haber, en todos los barrios tiene que haber un centro para dar noción de qué derechos le corresponden y cómo luchar para llegar a eso. Digo, la verdad, con el dólar y la economía no hacemos todo, ¿no? Me parece. La economía es una ciencia social que abarca todos los temas que hagas decir vos. Perfecto, pero la pregunta es la implementación, porque solamente con la inversión en el país no lo ganamos, porque esta gente, para poder laburar, necesita tener noción, conocimiento de qué hacer, educación, cómo llegas a laburar. Pero escuchás. Te escucho. Ayer dije de todo, no dije solamente con inversión. Fui diciendo reducción del gasto público. Perfecto. Yo no quiero que los políticos... ¿Vos creés que los políticos se sigan robando guita? No, pero ya... Yo tampoco, listo, estamos de acuerdo. Reducción del gasto político. A mí lo que... Perfecto. Ya tenés ahí otra medida, mirá cómo... Pero el cómo, es mucho... Pero te lo estoy diciendo, pero te lo estoy... Esperá, el cómo te lo estoy diciendo. ¿Cómo? Que no sea alineado a tu ideología es una cosa. No dije nada de mi ideología. Pero sí... No, está bien, porque me estás juzgando el cómo. Pero cómo se transforma eso en comida. ¿Qué parte del cómo no se entiende? No te escuché de ninguna forma de cómo lo vamos a hacer. Reduciendo el gasto, reduciendo. Cuando vos reducís... ¿Qué reducís? El gasto político. Por ejemplo... Cuando vos reducís el gasto político, reducís el déficit fiscal. Bajan los sueldos de los políticos. Entonces, ¿qué pasa? No existe mala emisión monetaria. Si no hay emisión monetaria, cae la inflación. Si cae la inflación, ¿qué es lo que cae? La pobreza. Está bien. En lo concreto. Pero ¿te parece que no es concreto lo que estoy diciendo? Pará, pará, pará. Pero pará. Cuando Ramiro se refiere... Y ya vamos a ver un mensaje de la gente que está escribiendo. Gente que dice, che, tengan un poquito de empatía con la cantidad de personas que están movilizando. Ya te vamos a mostrar lo que reciben, la caja que le dan de comida. Y la verdad que si mis hijos tienen que alimentarse de eso que reciben, no es comida. Ya lo dijimos. Por lo menos nosotros dijimos esto. Y nadie está en contra de nadie. Simplemente estamos describiendo una situación. No, yo sí estoy en contra. Pará, pará. Estamos describiendo una situación. Ramiro tiene su postura. Pará, estoy en contra de los líderes piqueteros. Está perfecto. De los líderes piqueteros estoy en contra. De los líderes piqueteros. Y por supuesto. No de la gente que tiene una necesidad y está... La gente que está obligada ahí, que la están jugando con su necesidad, hay que rescatarla. Sería interesante... Por eso estoy acá haciendo el reclamo. ¿Sabés qué sería interesante? Un día que el periodismo nos tomemos el trabajo de contabilizar la cantidad de asesores que tienen los legisladores. Muchos. La cantidad de asesores. Hay que reducir lo bueno. Cuántos familiares hay dentro del Congreso o en distintos gobiernos. Pero mirá cómo llegamos al gasto político, que es lo que decimos nosotros que hay que reducir. Son las cosas que nosotros estamos proponiendo reducirlas. Sí. Que en definitiva es lo que pide la gente a gritos, ¿no? En muchas oportunidades. Totalmente. Pero ahí está la solución. Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué querés de lo concreto que me decías antes? ¿Qué parte concreta no se entendió? ¿Cómo? Porque, digo, ¿qué reducís y dónde pones? Pero fácil, ya no, que se entienda. ¿De dónde sacás y a dónde pones? ¿Sacás ministerios? ¿El Ministerio de la Mujer, el INADI? ¿Cómo? ¿El Ministerio de la Mujer? Sí. ¿Vos qué preferís? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Querés eliminar el INADI? 100%. Obvio. ¿Eliminar el INADI? Por supuesto eliminar el INADI. ¿Qué hace el INADI? ¿Qué hace el INADI? El INADI. ¿Rosca política? Todas cosas políticas. ¿Dónde está el INADI? Legalizamos la discriminación. Pero pará, no sería interesante terminar con la roca política. ¿Qué discriminación? ¿Qué tiene que ver el INADI? ¿Para qué funciona el INADI? ¿Qué hace? ¿Qué hizo el INADI por la discriminación? No hace nada el INADI por la discriminación. Ramiro, pará, pará. Es parte de un antro político donde va alguno con un cabito para agarrarse de la guita. Pará, pero pregunto, pregunto. ¿No sería mejor eliminar la rosca política de cada uno de los ministerios y, por ejemplo, el INADI mantenerlo y hacerlo funcionar como debe funcionar? ¿Qué hace el INADI? Declaraciones. ¿Aún te parece que hay un organismo que hace entonces? ¿Sabes cómo se soluciona el tema de la discriminación? Pero no lo podríamos cambiar. En la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria. El INADI no tiene ninguna potestad de nada solamente a hacer declaraciones. No, pero pará. El INADI es una herramienta. A mí el INADI me persiguió políticamente hace dos meses. Ramiro, el INADI es una buena herramienta. Bueno, pero así hay una situación. Escuchen esto. El INADI me puso una sanción por estar en contra de los líderes piqueteros. ¿Queremos utilizar los recursos de todos en eso? No, no. ¿O queremos ayudar a la gente? Vos me entendiste lo que te planteé. Mantener el INADI, que me parece que es una solución para muchas personas que creen en eso, pero sin la rosca política. ¿Por qué para hablar? ¿Qué solución? Tener funcionarios que laburen lo que tienen que laburar. ¿A quién le soluciona el INADI algo? Pero, Ramiro, ¿cuál es el mensaje que vos estás dando? Queriendo eliminar el INADI que lucha contra la discriminación. No lucha contra la discriminación. Eso es un lugar de los políticos. ¿Cómo que lucha contra la discriminación? Igual que lucha contra la discriminación. Igual que lucha contra la discriminación. Gritando, gritando y en esa postura ya nos estás matricinando que tu gobierno va a ser un gobierno autoritario. ¿Otroitario de qué? Gritar. Al revés. Gritando, gritando. Y con esa postura me haces pensar que tu gobierno va a ser un gobierno autoritario, Ramiro. No, no. Todo lo contrario. ¿Sabes por qué no? Porque el INADI es autoritario. Porque si vos tenés un problema de discriminación, tenés que ir a la justicia. No el poder ejecutivo. El poder ejecutivo no tiene por qué estar discriminando qué es discriminatorio y qué no. Ramiro, Ramiro, sos autoritario. Las cosas que no te gustan las quitás. Y no, no es que no me gustan, es que no funcionan. Eso hacen los gobiernos autoritarios, Ramiro. No, esperá, no es lo que me gusta. Los gobiernos autoritarios hacen eso, Ramiro. Pero no es lo que me gusta. No te gusta el INADI y lo sacás. Pero me está diciendo a mí que quiero sacar un lugar que es totalmente autoritario, que se usa para hacer persecuciones políticas como la que me hicieron a mí. Y vos estás tomando una medida autoritaria. ¿Qué medida autoritaria? Las cosas que hacen INADI. Pero ¿por qué gritan? No entiendo por qué gritan. Porque son cuatro panelistas que están todos en contra de amigos y si no hablo no dejan hablar. No, 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 no. Nadie está en contra tuyo. A mí, de verdad, en lo llano, en lo llanísimo de lo llano, explicarle a un niño de 10 años qué mensaje das cerrando INADI. ¿Me dejás de decir esto? Bueno, hablando de un chico de 10 años. Porque a alguien le gusta el lugar alzalado. No es que no me gusta, no funciona. Pará, Ramiro, pará. Es diferente. Esto acaba de mandar la gente. ¿Me dejan? Perdón. Perdón, dale, perdón. Esto acaba de mandar alguno de los televidentes que nos siguen en la discusión que mantienen acalorada, por cierto. ¿Esta es la comida que les llega a la familia? Esa es la comida que les llega, sí. ¿Qué vemos acá? ¿Un paquete de fideos? Sí. ¿Sí? ¿Esto es azúcar? ¿Podemos decir que es azúcar? Sí. ¿Azúcar o no sé? Tres latas, vaya a saber de qué. Esto no sé si es polenta. Fideos, fideos largos. ¿Fideos largos? Sí. Bueno, y abajo debe haber algo de polenta y no mucho más. Dice la persona que nos escribe, ¿qué dan en ustedes? No. Esto le dan. ¿A ustedes les parece que le puede dar esta mercadería a un chico que va al colegio? Decime, ¿sus hijos viven con eso? Está todo mal en el país. Pregúnten si esa gente quiere estar ahí tomando frío, pasando la noche sin comer, durmiendo en la calle. Vamos, un poquito de empatía, dice esta persona. Claramente nadie de las personas que están marchando, que van y lo hacen con sinceridad, por necesidad, quieren estar manifestándose a esta hora, sufriendo frío, durmiendo sobre la Plaza de Mayo, a la interperie. En muchos casos porque no hay carapas para todos. Claramente que no. Nadie es que no tenga empatía. Simplemente analizamos una situación. Hay una realidad en donde hay múltiples denuncias contra líderes de distintas organizaciones sociales que sacan provecho de esta situación. No lo digo yo. Hay denuncias realizadas en el Ministerio de Desarrollo Social. Dice, la gente tiene hambre. No se trata, si nos dan trabajo, vamos a trabajar. Eso es obvio. Pero no queremos estar ahí pasando frío y hambre. Bueno, esto es lo que repite. Como este mensaje hay varios. ¿Te puedo decir por qué no se muestra eso? En general no se muestra que en los comedores llegan pocos alimentos para la cantidad de gente que lo necesita. Y de mala calidad porque eso perjudica a los dos ámbitos de la grieta. Si se muestra la malísima calidad de los alimentos que llegan a los comedores, es un problema para el frente de todos. Pero desde todos los sectores de Juntos por el Cambio tampoco se dedican a mostrar esto. ¿Por qué? Porque tienen una posición ideológica ligada al ajuste, ligada a la disminución del gasto social. Entonces no se dedican a mostrar, porque vos fíjate, si no todos los referentes que no están en el frente de todos, que están ligados o a Juntos por el Cambio, o incluso a los libertarios, mostrarían más esto. ¿Por qué? Porque la posición no es reclamar más gasto social, es que haya menos inversión en este tipo de gastos. Mirá, acá está la imagen. No, no, no. Acá está la imagen. Mirá, una botella de aceite. Nosotros no. Dos latas. Vaya a saber de qué, no llego. De merluza, ¿no? Una de merluza. Usted por ahí a la distancia. Son los mismos productos, pero... Azúcar, fideo, es la caja de mesa bonaerense. Y pará de contar. Eso es un día. Pará de contar. Un día. Esto en una familia tipo dura un día. Un día, sí. No comen todos. No, no comen todos. No es almuerzo en cena. Es lo que reciben. Ahora, a mí me dicen que los comedores, la verdad, hasta no hace mucho tiempo atrás le daban maíz y hacían pochoclos. Sí. Y a los pibes les daban de comer pochoclos. Sí. Acabo de leer un mensaje enédito. No te olvides que hace un tiempo atrás, creo que era fin de año o a principio de año, que se descubrió que los pibes estaban comiendo pochoclos. Porque le daban maíz, un poquito de aceite, algo de azúcar y el fideo no alcanzaba para todos. Algunos comían fideos, solo, hervidos, y otros comían pochoclos. Bueno, esa es la realidad. Se enoja quien se enoja del otro lado, ¿no? Más allá de que la asistencia sea multiplicado. Ramiro, dale, te escucho. Ya voy con Marco. Sí, sí. Dale. Esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es lo que no funciona. ¿Qué caja entregarías si fuese gobierno, por ejemplo? Porque los comedores no los podés eliminar de la noche a la mañana. Pero nadie, pará, pará, no hay que hacer la aclaración, porque si hacemos la aclaración lo ponemos en duda. Nadie dijo nunca que hay que sacar los comedores de la noche a la mañana. Bien, bien. Tenemos que hacer que la gente no tenga la necesidad de ir al comedor. Mientras tanto. Porque si no nos ponen como recién, que dijo él, que los libertarios queremos hacer un ajuste social. ¿Cuándo dijimos eso? No, los libertarios plantean un recorte de gasto. Disculpá, pará, disculpá, porque me estás diciendo que grito. ¿Te aclaro por qué grito? ¿Te aclaro por qué grito? Me indigna esto. Porque hay gente que la está pasando mal. ¿Cómo querés que no me ponga así? Porque yo estoy acá defendiendo una posición para solucionar esto. Y por supuesto, por supuesto que levanto el tono de moz. ¿Por qué? Porque esa gente está ahí esclavizada, porque hay gente que le dan eso para comer. ¿Cómo querés que no grite? ¿Qué querés que te lo diga? Tranquilo, no, me da bronca. Marra, ¿me podés mostrar algún posteo de Javier Milei en los últimos tiempos? O varios posteos mostrando la ayuda social mala que reciben las personas que están en los comedores. Yo no vi ninguno. Lo veo hablando de otros temas. Que está bien. Él plantea que tiene que haber menos gasto social. No que tiene que haber menos gasto, que tiene que haber un ahorro del gasto. Pero, pará, pará. ¿Quién le estás pidiendo a la gente de Milei? ¿Un posteo? ¿Una imagen en un comedor? No, no, no. ¿Una ayuda en un comedor? Eso está reclamando. No se habla de la ayuda social. Ah, perfecto. No se habla de la ayuda social. No es un tema de la ayuda social. Es una vergüenza la ayuda social. Es una vergüenza. ¿Te parece que es poco? ¿Qué querés que diga? Son unos delincuentes. Se la roban. Lo dijeron acá en este canal. Yo estaba acá sentado ahí donde estabas. Vos estabas yo y vino una por sí y dijo, no, a mí me roban la comida que me enteran al comedor para revenderla. Hice la denuncia. Estaba acá. Pero, Dani te preguntó qué alimentos tendrían que ir. ¿Qué alimentos pondríamos en una caja? En la caja que vimos recién. Es miserable, ¿no? Por cierto. Se la roban. Los movimientos sociales se la roban. Está bien, pero... Bueno, pero para, 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 para. Se la roban. Hay que evitar que se la roben. En el mientras tanto, en donde uno genera trabajo para ir disminuyendo la cantidad de planes, la gente tiene que seguir recibiendo estas cajas de comida porque realmente la situación... La pregunta es muy clara, Ramiro. ¿Qué tipo de productos utilizarías para llenar esa caja? Los productos que corresponden. No me voy a parar. Esto es como preguntarme una cuestión de médica. Yo no soy nutricionista, no corresponde que yo esté diciendo qué es lo que va en esa caja. Sí. Pero claramente sabemos que no es lo correspondiente. Sí. Que no están todos los nutrientes correspondientes. Que no están todos los nutrientes correspondientes. Acá están, mirá. Tenés arvejas, lata de tomate, otro... Viste, la gente va mandando muchas fotos de lo que van recibiendo. Lo que se repite, lo que es real. Una botella de aceite, un paquete, dos o dos paquetes de fideos y nada más. Y para de contar, uno, dos, tres, seis, siete productos. A mí me habían dicho que en cada caja tenía que haber 15 productos. Es decir, que mandan el 50% de los productos alimenticios que tendrían que estar. ¿Sí? Si uno busque, googleenlo, la cantidad de productos y qué productos tenía que venir en cada caja. Creo que eran 15 como mínimo. Aparecen 7, nada más. Lo que lógicamente no alcanza para absolutamente nada. Pero se entiende la pregunta, Ramiro. Mirá, estuve... No me gusta decir las cosas que hago en términos sociales porque me parece que es una hipocresía. Es una hipocresía. Estuve en un comedor hace poco. Sí. Pregunté, ¿cuáles son las necesidades? Lo que sea, te dicen. Cuando alguien te dice lo que sea... Es porque hay desesperación. Lo que sea. Ya no puedo estar discriminando. Esa es la situación de la Argentina. ¿Por qué? Porque también están acostumbrados a que le manden lo que sea. Entonces no te pueden ni pedir, lamentablemente, a veces. Están perdidos. O sea, la situación de la Argentina es grave. Esto que estamos viendo continuamente acá en Crónica es una realidad. No es que ustedes van a lugares especiales, no está la realidad de la Argentina. No, nosotros lo que tiene de particular este canal es que siempre mostramos la realidad de la Argentina. Algunos se enojan, otros lo entienden. Bueno, depende del momento, ¿no? Cuando vos mostrás una realidad que afecta a uno, el que termina afectado se enoja, se ofende. Cuando mostrás otra realidad que afecta a otra parte, esa otra parte también se enoja y la otra la festeja. Es la clase dirigencial que tenemos, lamentablemente. Dale, Marco, que te interrumpí. ¿Ustedes se van a pasar cuatro años diciendo, ah, pero Alberto? ¿Van a estar cuatro años diciendo, ah, pero Alberto y no van a solucionar nada? No. ¿Por qué la pregunta? Ah, porque él quiere decir, el gobierno de Alberto estuvo tres años y lo que va de esto, diciendo, ah, pero Mauricio Macri... Ah, pero Mauricio Macri. Ustedes van a decir, ah, pero Mauricio Macri y Alberto... Se decía eso porque no tomaban ninguna medida. Nosotros estamos tomando, ya de antemano estamos diciendo lo que vamos a hacer. ¿Dónde está el resto de los espacios políticos acá diciendo lo que van a hacer si ganan? No, están disputando candidaturas. Están disputando candidaturas, nosotros estamos diciendo. ¿Sabes por qué se habla de dolarización y está en agenda de todos los medios ahora y en la Argentina se habla de dolarización? Porque lo estamos proponiendo nosotros, porque estamos hablando de algo concreto. La dolarización es algo concreto. No es solo la dolarización. El debate se está concentrando en eso y está mal. Es mucho más amplio. ¿Van a eliminar otro ministerio? Por ejemplo, van a eliminar el ministerio de la mujer y el INADI. ¿Algo más tienen planeado? Vamos a achicar la cantidad de ministerios. Vamos a achicar la cantidad de ministerios. ¿Qué quiere decir? ¿Las funciones de los ministerios no van a desaparecer? ¿Qué me preguntaba? Educación. No, no, no vamos a eliminar. Porque no podés eliminar la función de educación. Es algo básico. ¿Cómo vas a eliminar la función de educación? ¿Cuál es tu preocupación? Si se va a llamar ministerio de educación... Pará, pará, la cambiamos. Es un nombre. Buscátenlo en la cantidad de ministerios que tiene el gobierno de Alberto Fernández, que son muchos. ¿Con cuántos ministerios se quedarían ustedes? ¿Cuáles son los cinco ministerios? O sea, Javier hizo la propuesta, ocho ministerios. Ocho eran, yo pensé que eran menos. Javier propuso ocho. Me parece que escuché seis. Ocho ministerios. Ocho ministerios. ¿Trabajo sería uno que queda? Lo busco ahora y te lo digo. No lo tengo en memoria, pero... ¿Qué más? Sí, trabajo, educación, economía... Acción social. Acción social, justicia y algunos... Seguridad. Es unirlos para que haya... Unificar dos o tres. Claro, el tema cuál es. El secreto es eso. Vos podés unificar dos ministerios. No quiere decir que desaparezca el ministerio. ¿Sabe quién desaparece? El ministro. Sus cinco custodios, sus cinco choferes, sus 20 secretarias. Con los medios. Ahí he venido eso, ¿no? Y ahí se da la reducción. ¿Sabés cuántas reuniones de gabinete hacen? Ninguna. Pues son 20. ¿Cómo te ponés de acuerdo con 20 personas? Ramiro... Estás a achicar la cantidad de gente que toma decisiones. Porque ninguno termina tomando porque teniendo conflictos entre las discusiones de política que tienen a ver quién es el próximo candidato. ¿Qué pasaría con los trabajadores estatales, Ramiro? Digo, en la reducción de ministerios, ¿también se varía a reducir... A los ñoquis. ...puestos de trabajo? Los ñoquis. Los ñoquis afuera. ¿Los puestos de trabajo no? Los que se afanan guita sin laburar, sí. Ok. ¿Y cómo los descubrís? Claro. ¿Cómo los descubrís? Fácil. No se preocupe, es muy fácil. Porque hay muchos que van, fichan y se van y listo, ¿no? Posivo, no. Hay que ver. Sí, es difícil, me parece. Echa la ley, echa la trampa. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Te aseguro que el primer día asumís y ya hay un montón que desaparecen porque son parte de un espacio político. No usé esa palabra. ¿Y qué pasa? No lo tenés... Ramiro, no use la palabra desaparece. Es muy fuerte la palabra desaparece. No use la palabra desaparece. Por ahí... Me parece... Pará, pará. Me parece que estás haciendo un golpe bajo. No, no es algo... Estás tomando el contexto. Pero usted lo dijo. Me parece que... ¿Cuál es el problema? Solo la palabra desaparece. Desaparece. ¿Cuál es el problema? Es una falta de respeto. Porque está claramente que no estoy hablando de eso. Bueno. Me está faltando el respeto porque es muy sensible el tema para que vos me digas no use esa palabra como si yo estoy diciendo eso. Yo se lo indico nada más. Es muy sensible lo que acabas de decir. Yo se lo indico nada más. Es muy sensible. Sí. Es muy sensible. Yo se lo indico nada más. Está bien, pero es muy sensible. Porque vos estás agarrando una palabra asociándolo a algo que fue el hecho más agravante de la historia argentina. Entonces, tenés cuidado porque me dejás a mí en un lugar que no estoy. Por eso yo me agarro esa palabra para decir... Está bien, pero me estás poniendo en un lugar ¿cómo vas a decir no uses esa palabra? Usted solo se puso en su lugar. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Usted solo se puso en su lugar. Desaparecen es que no van a trabajar. Está bien, bueno. Entonces va a ser... No, está bien, pero entonces no puede usar más. A partir de ahora no se puso más la palabra desaparecida. Marra, Marra, su gobierno va a ser una casa de brujas entonces. No, una casa de brujas no. Si no van a ir. No vamos a ir a buscar a nadie. No van a ir porque son tipos que son ñoquis de la parte de la política. No van a ir. No se renuevan. Se caen los contratos del último gobierno no los volvés a contratar porque nosotros no queremos contratar gente. No tengo por qué salir en defensa de Ramiro Marra. Pero recuerdo una anécdota de Guillermo Moreno en la cual muchos no militan con la idea de Guillermo Moreno. Simplemente es una anécdota. Cuando él asume llega al ministerio en su momento y se encuentra con el garaz. Él tenía un Renault 18 me parece. Vos por ahí la escuchaste, Miguel. Tenía un Renault 18. Si no, llámenlo a Guillermo si no estoy mintiendo. Y llega y entra al estacionamiento con su famoso Renault 18 y cuando llega encuentra autos importados Mercedes-Benz, BMW, Audi, camionetas y comienza a preguntar en la primera reunión de trabajo de quiénes eran las camionetas, los autos. Eran todos de trabajadores, secretarios de secretarios. Lo que hizo evidentemente y en primera instancia Guillermo Moreno en aquel momento fue eliminar y le hizo una palabra que por ahí está mal digo para poder estar en la misma vereda de Ramiro para que no se sienta ofendido o atacado. y terminó con los que eran los ñoquis. O sea, evidentemente cuando llegó alguien que trató de hacer una barrida de los ñoquis directamente no hubo que decirles dejen de venir a trabajar. Renunciaron porque se terminaron los negociados. Me parece que la idea de ustedes es por ahí. Es un ejemplo que me gustaría que me guste. Tiene razón la postura también Marco en hacer hincapié en una palabra que es complicada para los argentinos. ¿Cómo vas a decir que tiene una palabra? ¿Qué tiene que ver? ¿Ustedes saben mi posición sobre Videla? ¿Me la preguntaron? ¿Quiere que se las diga? Videla es el más hijo de puta de toda la historia argentina. ¿A vos te parece como me estás diciendo que no puso la palabra desaparecido? Te escuché, te escuché yo. ¿Te parece? Bueno, yo me pongo en el lugar de la gente que está bien. ¿Vos qué opinás de Videla? ¿Apienás igual que yo que es un relleno hijo de mi puta? Pará, pará. No, porque fue... Yo vengo acá, buena onda. Yo vengo acá, buena onda. Y no de repente me saltás. No digas desaparecidos. ¿Pero qué me estás corriendo? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Por qué pierden muchos votos cada vez que hablan? Porque se sacan, no escuchan. Y cuando siempre... No, perdemos votos. Estamos ganando muchos más tiempo. Cada vez que el futuro sea... Si son gobierno y se tienen que escuchar a hablar con alguien... Te lo tomo. Te lo tomo. ¿Sabés por qué pierden audiencia? No, estamos viviendo un montón. Porque hacen política de manera ideológica. ¿Quién? Ustedes hacen periodismo de manera ideológica. Como vos decís que yo pierdo votos, yo digo que vos perdés audiencia. Y bueno, porque está diciendo que yo pierdo votos, yo no pierdo votos. ¿Quién dijo que perdía votos? Pará, pará. Yo no pierdo votos. ¿Quién dijo que estoy perdiendo votos? Pará, pará. A mí no me metas... Porque si no, está dando una afirmación que no es cierta. Pero me dejás hablar... Yo no creo, pará. Yo no quiero que ustedes pierdan audiencia y ustedes saben que yo siempre banco a crónica. Pero no pongamos cosas que no son ciertas. Pará, esperame un minuto. Ramiro, Ramiro, no me metas... Yo, pará, y aparte, pará. Yo no vine a cabo. Ramiro votos, ¿eh? Ramiro, Ramiro, ¿me das un minuto? Por supuesto. Gracias. No me metas a mí en la misma bolsa porque yo soy un tipo que cuando te muestro el celular me insultan los de derecha, los peronistas, los de izquierda, porque yo la verdad critico cuando tengo que criticar. Y resalto cuando tengo que resaltar. A mí nadie me paga el sueldo. El sueldo me lo paga este canal y que me da la libertad de poder opinar, gracias a Dios, no como en otros canales, en donde no te dejan opinar o tenés que decir lo que te obligan. Acá, a mí particularmente, no. ¿Está Guillermo Moreno? ¿Lo tengo, Guillermo Moreno? Por teléfono. Hola, Guillermo. ¿Cómo te va, Dani Greschel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Volviendo de Córdoba. Así que si se corta es cuestión de la comunicación. Te saco cinco minutos de tu tiempo para que no se corte. Estaba contando una anécdota porque estábamos debatiendo cómo eliminar los ñoquis en la planta de trabajadores estatales o en otros lugares, ¿no? En ministerios. Y recordé una anécdota tuya cuando asumiste, creo, en uno de tus cargos que llegabas al estacionamiento con tu Renault 18 y te encontrabas con autos importados. Autos importados que eran de secretarios, de secretarios, de secretarios. ¿Te acordás de esa anécdota? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿No? Sí, era de funcionario de primera orden. ¿Cómo, Guille? ¿Cómo, Guille? Ay, se cortó. Igual no le preguntara a Moreno si es verdad. Sí. Es difícil de preguntarle eso a Moreno. ¿Por qué decís eso? Porque mentía con el INDEC. ¿Cómo? Mentía con el INDEC. Preguntarle a Moreno si es verdad o se ajusta a la persona que más mintió en la Argentina es difícil. Ah, claro, por las cifras del INDEC decís vos. Claro. Muchas veces lo abusó a Guillermo Moreno de haber armado, ¿no? Claro, por eso decís verdad parece como que... No, no, bueno, pero tampoco... Yo te entiendo del lugar que lo hiciste vos, de mi lugar y dije, pará, es verdad, Moreno como que me... Pero también tengo derecho a poder creer alguna esa pérdota. Puedo discutir, como te dije recién, a mí me cuesta creerlo a Moreno. Con Guillermo Moreno. Me he hasta peleado, no he peleado, he discutido distintas opiniones con Guillermo Moreno. Es lo que te decía recién. Tengo la posibilidad de discutir con muchos. Ahora, esa historia la he escuchado de Guillermo Moreno y de otras personas también. Me pareció interesante. Por esto que vos decías, de limpiar los ñoquis, que en definitiva es todo lo que queremos. Te consulto por la... Qué lástima se cortó. Por la motosierra de Milley y la de los libertarios y la tuya. Sí. ¿Qué harían con, por ejemplo... Pará, 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 porque suena feo. Patricia Burri también quiere llegar con una motosierra. Sí, claro. No, no suena feo. Nosotros queremos una motosierra de una manera simbólica. Es un hombre simbólico. Porque es una cita de... Sí, es una forma simbólica de representar lo que se va a hacer. Milley mismo, Milley dice que va a llegar con una motosierra de manera metafórica, obviamente. Sí. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen con, por ejemplo, los medios públicos que los han cuestionado? Radio Nacional, Telam, la TV Pública. Los vamos a vender. ¿Van a vender Radio Nacional, Telam y Televisión Pública? Sí. ¿Lo van a privatizar? Sí, necesitamos un medio público para que diga lo que hace el Estado. Bueno, las cosas que hace el Estado se tienen que dar a conocer. Para eso está crónica, que siempre da la apertura para que todos vengan a contar lo que quieran. Lo que pasa es que el gobierno no viene. Yo vengo, el gobierno viene. Si somos gobierno, yo voy a seguir viniendo a Crónica. No van a cerrar Crónica, ¿no? No. Vamos a utilizar Crónica cuando queremos hablar. Vamos a utilizar Crónica como históricamente lo hicimos con Javier Milley. Porque Crónica ayudó mucho a que un espacio como el nuestro hoy esté también posicionado en la sociedad. Igual me da mucho miedo. ¿Se de algún presidente que en algún momento soñó con cerrar canales? Lo que vamos a hacer es que Crónica gane más plata. No se olviden de los conductores. Por supuesto. Está Guillermo Moreno. Hola, dice, se corta. Dice, perdonanos. Estás en ruta volviendo de Córdoba. Ahora voy a parar un poco porque antes de que se me cortara llegué a escuchar que Marras habló de mí sin estar yo ahí. Sí, sí. Dijo que vos manejabas los números del INDEC. Eso dijo. No, dijo que mentía. Dijo que mentía. No dijo que manejaba. Dijo que mentía. Mentir y manejar es prácticamente lo mismo. Bueno, bueno. No, no, no. Manejar puede ser manejar aunque nunca los manejé o poder manejar y decir la verdad o poder manejar y mentir. Él dijo que mentía. Sí, tenés razón. Tenés razón. Entonces, vamos a hacer una cosa. Decirle a Marra. Está ahí todavía Marra. Sí, te está escuchando, Ramiro. Está ponchado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que vos, cuando él lo decida, organizamos un debate entre el equipo económico de él y el equipo económico de Morena. Sí, me interesa. Y lo que se dice con la boca lo tiene que bancar con los números. ¿Podés el viernes? Este viernes. ¿Estás en Buenos Aires, Guillermo? Para, primero que lo organice... Yo puedo. Primero que lo organizado bien. Porque no es una cosa de arrebato. Él tiene que juntar su equipo. Moreno, no hay problema. ¿Vos podés el viernes? Sí, por supuesto. Con Moreno, arrebato cuando quiera. Bueno. No, no. Tampoco te dije... Tampoco te lo dijo todo el país. Yo estoy para el debate, pero tampoco te dije algo nuevo. Te lo dijo todo el país, eso. Vamos, vamos. Los propios funcionarios de tu vida. Estoy hablando yo. ¿Estás hablando conmigo o estás hablando con él? Con vos, Guillermo. Bueno, entonces, si estás hablando conmigo, te pido que terminemos de hablar conmigo y después yo escucho. Todo al mismo tiempo, no. Vos escuchame a mí un segundo, que esto es muy importante. A ver, dale, Guillermo. Porque nadie, nadie me aceptó el debate durante todo el gobierno de Macri y durante todo el gobierno de Alberto. Ningún equipo económico, ¿eh? Ni Melconian, ni el equipo de Esper, ni el equipo de Lustó, nadie. Por lo tanto, si Marla, con su equipo económico, ni acepta el debate, sería el primero que se da. Dijo que sí, que no tiene problemas. No, pero es que no es un problema de él. Es un problema del equipo económico. Él tiene que preparar los trabajos. ¿Qué hay que preparar? Tiene que preparar los números para demostrar que mentíamos. Pero todas las consultoras le daban una inflación diferente. No, pero escucha, estás hablando... ¿Quién le está contestándome? Marra, 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 Marra. Perdón, Guillermo, no me gusta interrumpirte, perdón. Yo te pedí, por favor, yo te pedí, por favor, que hablemos seriamente. Sí. Entonces, yo te... Estoy hablando yo. Cuando termino de hablar... Dale, avisa cuando termines. Yo te pido... Dale, Ramiro, dale. Que organice bien el debate. Sí. Él tiene que llevar su equipo económico. Vos tenés... El equipo económico tiene que llevar a Milley. Sí. ¿Está bien? Tiene que llevar a Milley ahí a demostrar que Moreno mentía en el INDEC, de lo cual hay un juicio. Yo creo, y se hermosa, y te habla Dani Greschel. Te habla Dani Greschel. Yo creo que Ramiro tiene las condiciones de poder debatir contigo mano a mano, por ahí sin la presencia de Milley. No es un problema de mano a mano. Sí. No es un problema de mano a mano. No, no. O cara a cara, o en el mismo estudio, llamarlo como quiera. No, no es un problema de cara a cara. Es un problema de consistencia técnica. Sí, bueno. Tiene que preparar la documentación que vamos a debatir durante una hora. Sí. No es que yo te digo y vos me contestás. Es el equipo, él tiene que estudiar este tema. Sí. Tiene que prepararlo. Le tenemos que dar tiempo para que lo preparen. Bueno, vamos a... Vamos a hacer una cosa, Guillermo. Te doy la razón. Guillermo, perdón, no te interrumpí. Ahora te conté a Ramiro. Te doy la razón. No mentías, tenés razón. Estaba muy bien la inflación. Mentían las consultoras. Pero no es ese el debate. Te doy la razón. Mentían las consultoras. Pero no hay duda de eso. Pero vamos a hacer el debate seriamente para que el pueblo de una vez y para siempre sepa la verdad. Entonces, no tengo ningún problema. Es la primera vez que me aceptan un debate. Pero yo le doy la posibilidad que lo preparen técnicamente. Tienen todas las consultoras. Todas. Para preparar técnicamente y destruir a Moreno. ¿Cuánto lleva preparar técnicamente toda la documentación? Dani Greschel. Dani Greschel. Dani Greschel. El negro de Crónica. ¿Cuánto tiempo puede llevarle según tu experiencia, Guillermo? ¿Una semana? ¿Una semana? Capaz necesito más o menos tiempo. ¿Cómo sabes? ¿Vos sabés todo? ¿Cómo sabes el tiempo que necesito? Bueno, pero es un hombre de experiencia. ¿Pero qué sabe lo que necesito? Yo no sabe mi capacidad, mi experiencia. Si precisa más tiempo, si precisa más tiempo se lo damos. Capaz menos. No hay problema. Yo soy un tipo para debatir mañana si querés. Pero para mañana, a ver si nos entendemos. Esto no es un problema de quién corre más rápido. Vos tenés que preparar tu equipo, tenés que hablar con mi ley, tenés que estudiar, tenés que llevar la documentación. Pero vos imagínate que hay un juicio en el INDEC, porque Moreno miente, que es sobre seis meses, nada más, seis meses. O sea, la justicia, la justicia de Macri, la justicia de Alberto, prepararon durante años el juicio a Moreno y solo hablan de seis meses basado en documentación de Kicillof. O sea, lo único que consiguió Stornelli, después de hacer una investigación de arriba, abajo y durante años, fue documentación de Kicillof, no de Marra, no de Milley, no de Melconian, de Kicillof. La única documentación que esté en un juicio que en algún momento se va a hacer en la justicia penal para saber si Moreno mentía o no mentía, son seis meses. No, todo el INDEC. Pará, Guillermo, pará, porque yo le dije a la producción que te llame, la verdad que no la intención era entrar en esta discusión. Pero es muy importante porque no... y lo sé, lo sé, es muy importante y por eso proponemos que en una semana hagan un debate con los equipos económicos, tienen la puerta abierta de este canal de este programa. Es candidato a presidente igual. Es candidato a presidente. Es precandidato. Pero es al revés. Si pasa las PASO discute con el debate con Javier. No, amigo, es al revés. Organizalo vos, porque el que no va... Pero pará. Pará, 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 Ramiro, pará, dejálo más tiempo que yo. Dale, 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 pará, pará. Dale, Guillermo, dale. Organizalo vos, lo organiza tu programa. Sí. Yo voy a ir cuando Marra diga. Yo le estoy dando una semana para que él se prepare. Bien, bien. Si Stornelli tuvo años y solo consiguió seis meses y un documento de Kicillof, él no va a venir a discutir conmigo basado en un documento de Kicillof, como hace Stornelli. No, no, no. Quiero creer que no. Pará, ese documento de Kicillof, cuando empiece el juicio, yo lo tengo de testigo a Kicillof también. Tiene que ir Kicillof a decir, ¿ese documento es válido o ese documento me equivoqué? Bien. Si ese documento quiso Kicillof dice me equivoqué, se terminó el juicio. Bien, pero pará. Es lo único que hay. Pará, pará. Yo le doy a Mar. Pará, Guillermo, eso quedó claro. Vamos a armar. La producción ya cuando cortes con nosotros te va a llamar y seguramente lo va a armar también en paralelo con Ramiro Marra. Está ok. Conmigo lo contás. Bien, bien. Yo te llamaba por esto. Pará. Yo te llamaba por esto. Pará. Si no hay este debate es porque Marra no viene. No, no, no. Yo creo que va a venir. No, yo creo que va a venir. No, le dicen que si no hay debate es porque no vas a venir. No, 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 no. Y lo que dice es que si quiere debatir debatimos cuando queremos. Ya debatí con Moreno. ¿Y cómo te fue? No, ¿debatiste con Moreno o en dónde? Te hace reír, Moreno, porque dice que con coherencia es un tipo divertido. Lamentablemente lo hizo mucho año a la Argentina. Los últimos años se volvió un tipo muy divertido. Es simpático, Moreno. El debate es simpático. El problema es lo que hizo cuando estuvo en la gestión. Bien, no sé. Guillermo, ¿escuchaste? Lo van a hacer enojar a la distancia. No, no. Es un tipo simpático. No se enoja, Moreno. Lo van a hacer enojar a la distancia. Pero, ¿qué quedamos? ¿Hablo yo o habla él? No, hablaste vos, hablo yo ahora. Justamente. Yo hice silencio y me preguntaron si había escuchado desde ya que sí. Pero no hablé porque no te quería interrumpir. Por eso te digo, yo no tengo ningún inconveniente, pero vos te imaginás que eso de si le hice mucho daño, no le hice mucho daño. Todo depende de dónde te pare. La gente me para por la calle y me dice gracias cuando volvés. Para Marla me dice mucho daño. Pero la gente te dice cuándo volvés. ¿Quién me corta ahora? Porque no entiendo. Dani Gretchen, el negro de crónica. Bueno, tome cortes, por favor. Porque no sé si sos Marla o sos vos. Pero pará, pará, pará. La gente te para y te dice, Guillermo, cuándo volvés. Pero todo el tiempo. Hoy en Córdoba pasó todo el tiempo. Escuchame una cosa. Ahora, eso no es un debate. Esas son opiniones que no están sustentadas técnicamente y académicamente. Hay un debate. Señores, vamos a agarrar la inflación de 2006. Tienen que demostrar dónde mentir. La inflación de 2007. Tienen que demostrar dónde mentir. La de 2008, 2009. Y ese es un debate que hay que preparar técnicamente. No es que yo te digo, vos me decís. Y es como si fuera una charla de café. ¿Vos sentís que hay alguien preparado para debatir con vos en lo que tiene que ver con la economía? ¿Sentís que hay alguien que pueda sentarse a debatir contigo o no? Pero no tengo problema, debe haber, pero no encontré ninguno. Por eso me encanta lo de Marras. Si Marras dice, yo voy con mi equipo económico, que seguro lo va a traer a mi ley, no va a pasar vergüenza. No, es mi candidato a presidente, no es mi equipo económico. Sí, ya lo sé, pero es el equipo económico de los libertarios. Yo también soy candidato a presidente. Bueno, debatir el debate a presidente con mi ley también. Pará, 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 porque se va a pensar que estoy hablando yo. Yo soy candidato a presidente de principio de valores y estoy debatiendo con un candidato a jefe de gobierno. No hay ningún problema, pero le vamos a hacer un bien a la población. Va a venir mi ley como equipo económico de los libertarios a explicar que Moreno mintió. Porque esto es lo que termina pasando. Si no viene, porque no pueden demostrar que Moreno mintió, va a ser que se trata de todos los diarios. Imaginate ese debate entre Moreno y Marras, el equipo económico de los libertarios y queda claro que Moreno no mintió. Bueno, entonces, a mí me es extraordinario. Uno de los dos desaparece. Si Moreno mintió, Moreno desaparece. Si Moreno no mintió, el que desaparece es el equipo económico de mi ley. Es un debate extraordinario que vamos a hacer. Por eso te digo que hay que prepararlo. No es quien habla más rápido, quien es más simpático, que me parece. No es un eslogan couchado por una... Pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Quién es la palabra? Pará, Guillermo, pará, Guillermo. le pon la palabra a él. Es interesante escucharte, pero acá, mientras estabas hablando, alguien hizo un gesto o expresó algún tipo de opinión. ¿Fuiste vos? Se enloquece. No, Ramiro. Ah, porque vos lo ves nervioso, Ramiro. No, 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 que diga lo mismo que me dijo a mí. No, porque Guillermo hizo la palabra desaparecido de vuelta. Uno de los dos va a desaparecer. Ah, porque vos hoy lo corrediste a Ramiro por utilizar la palabra desaparecer. Esa palabra... Esa palabra... Esa palabra... Claro, bueno. Desaparece Moreno de la política. Claro, está, está... No está bueno que desaparezca nadie, digamos. Pará, pará. Que le conteste a Moreno. Pará, Guillermo. Le acabo de decir, Ramiro, por favor, no lo escuché, Moreno, no lo escuché. Le acabo de decir que nadie está bueno que te desaparezca. Guillermo, te cuento por qué. Porque hoy Ramiro en una exposición utilizó la palabra desaparecer o desaparecido y rápidamente Marco Bustamante, uno de nuestros periodistas en piso, dijo no es factible utilizar esa palabra desaparecido por lo que representa para la Argentina. Por eso hizo un gesto cuando utilizaste la misma palabra, nada más. Ahora entiendo. Tenemos que dar... Escúchenme. Sí. El último militar que yo conozco que fue preso por derechos humanos fue Milani y tenía 21 años. Sí. Marla cuando usa la palabra desaparecer no tiene esa connotación. Claro. Tampoco podemos... Yo también lo entiendo por ese lado. Gracias, Guillermo. Gracias. Créase o no están de acuerdo en algo, ¿no? Sí, sí. Créase o no es un gobierno moreno. Ramiro Marla está de acuerdo en algo. No mentira. Vamos a ser claros. Sí. Cuando Patricia Burrich dijo cómo se paga la deuda y ella dijo con el ahorro de los argentinos y un periodista me quiso decir van a confiscar los ahorros. Dije no. No está diciendo eso, Patricia. Está diciendo con el consumo de los argentinos que va a ser menor. No que te van a abrir las cajas de seguridad. Tenemos que levantar el nivel de la discusión política. Y crónica está para ello. Sí. Patricia no sabe nada de economía. Igual te recuerdo algo, Guillermo. Patricia Burrich fue una de las personas que le bajó el sueldo en la jubilación, ¿no? A nuestros abuelos. Pero eso es consumo. Eso es consumo. No es que fue y te abrió la caja de seguridad. Está bien, pero estamos muy lejos de que lo pueda hacer, Guillermo. Mañana, si llego a decir eso y digo, no, Patricia dijo eso, es muy divertido, gano el debate, pero mañana tenés una corrida bancaria y a los argentinos le va mal. Hay que ser serios. Marla, de ninguna manera, utilizó la palabra desaparecido como se usaba en los 70. Es un joven. Puede estar mejor o peor asesorado. Puede saber más o menos. Pero no tengo dudas de que la verdad te agregue otra cosa, Guillermo. Te agrego otra cosa, Guillermo, el negro de crónica, Daniel Echel. Además de bajarle la jubilación a nuestros abuelos, Patricia Burrich en su momento, ya no recuerdo en qué gobierno porque participó en muchos gobiernos Patricia Burrich. Hoy está del lado de Mauricio, pero antes hablaba en contra de Mauricio y muy mal. Creo que en la alianza fue. Nos bajó el sueldo a muchos trabajadores cuando fue ministra. ¿Sí? Con la alianza. Entonces, es de tomar este tipo de medidas en contra de la gente. Por eso, por ahí el colega preguntó de esa manera. Muchachos, vamos a ser claros. Patricia va a gobernar contra el pueblo. Ah, Patricia va a gobernar contra el pueblo. Contra el pueblo. Y Miloy, si es presidente, gobierna a favor o en contra del pueblo. Escuchame, escuchame un poquito. Si me cortás cuando hablo, no se entiende el mensaje. No, pero se entiende, créeme que se entiende. Lo que vale es una repregunta porque ante tu declaración yo me he olvidado a repreguntar. cuando el otro está hablando. Ah, bueno, dale. Cuando el otro está hablando, no. Patricia, que no sabe dónde tiene la nariz, va a gobernar contra el pueblo. Ahora, cuando dijo que va a pagar la deuda con el ahorro de los argentinos, no dijo voy a abrir las cajas de seguridad ni me voy a quedar con los depósitos de los bancos. Y que la política, mirá que yo soy adversario de Patricia, pero que la política utilice las palabras, prostituyendo las palabras, está mal. Lo mismo con Marra, él cuando utilizó la palabra desaparecido, no le dio la connotación de los 70. Por eso yo te digo, mirá, este debate con Marra, que va a ser con los libertarios, o sea, ahí va a estar sentado toda la estructura económica de los libertarios. si gana Moreno, políticamente, se termina Milley. Si gana Milley y el equipo económico de Marra, se termina Moreno. Me dejás decirte algo, me dejás decirte algo, Guillermo, me dejás decirte algo, yo no sé si se termina la carrera política de Milley, si llega a perder un debate económico con vos. La verdad, yo no sé si desaparece. Yo veo que mucha gente está detrás de la figura de Milley, mirá que yo no milito con Milley. Pero seguro que sí, porque él pasa igual que yo, su campaña política en el saber económico. Seguro que sí. Él nos está hablando de otros temas. Milley, y correctamente, movió el árbol de la política desde la economía. Imagínate que quede en crónica, claro, que todo lo que está diciendo está mal. ¿Qué es lo que va a pasar? Como por ejemplo... Nos estamos jugando el todo por el todo. Moreno, y Marras y el equipo económico de Marras que es Milley. Nos jugamos todo por todo. Por eso te digo que hay que prepararlo. Esto no es quien habla más rápido. No tengo ningún problema. La semana, si precisa más de una semana, yo le doy todo el tiempo que quiera. Para, Guillermo, hagamos un punto para poder darle juego también a Ramiro Marra porque se desespera por levantar la mano para poder responderte. Dale, Ramiro, te escucha Guillermo. Bueno, debatimos cuando quiera. Está el debate. Eso quedó claro. Dejen de repetir que van a debatir porque ya quedó claro. Ya está. Volvemos a los problemas de la gente. Gracias, Guillermo. Nos vemos en el debate. No, no, no. No tengo nada que decirle. ¿Qué querés que le diga? Un discurso, no te deja hablar. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Nos vemos en el debate. Ahí hizo un punto. Hay otro problema. No te van a estar discutiendo con Moreno en tres horas. Pero hizo un punto para que vos puedas responder. ¿Qué punto hizo? Y terminó su exposición. Ya está. Está bien. Ya está. Él cree que no mintió. Yo creo que mintió. Listo. Debatiremos y veremos. Ahora, si Moreno te demuestra que no mintió, le pedí disculpas. ¿Cómo va a demostrar eso, Moreno? Pero técnicamente lo puede demostrar. Es imposible. Es imposible. Pero Ramiro, escúchame. Si Moreno te demuestra que no mintió, tenés que pedirle disculpas. Es de buena persona. Es de buen gusto. Bueno, vamos a una cosa. Te pido disculpas, Guillermo. Gracias. No, no. Pero eso es tomado el pelo. No volvamos a un debate de hace diez años. Estamos todos de acuerdo que mintió. Pero pará, pará. Es un debate económico. Estamos bien divertidos, Moreno. Lo que plantea Guillermo Moreno. Yo ni con los guantes voy a venir de box. No, no hay que venir con ninguna bata, ni guante, ni a ningún río. Sí, él usa guantes para debatir. Hay un grupo económico y un equipo económico del otro que debatirán ideas económicas para sacar al país adelante. ¿Qué dice mi ley? Que hay que dolarizar, por ejemplo. Sí, que hay que chiquiar al ministerio. Yo no sé lo que tiene... Hagamos una cosa. Moreno quiere debatir, debatimos. Si no, que pase las PASO, calculo que Guillermo va a pasar las PASO y va a debatir en el debate presidente con mi ley. Pero pará, porque yo no estoy irónico. Cuando decís, yo calculo que Guillermo va a pasar o va a superar las PASO. Lo dijiste tres o cuatro veces. Te noto irónico en eso. Bueno, puse una cuestión para no faltar el respeto. Si digo no, va a pasar las PASO, pues nada. Ah, por eso no. Ok, perfecto. Guillermo, a todo esto... Uy, corto, corto. Se enojó con vos. Espero que ya se enojó con mí. Se enojó con vos. Yo quería escuchar la anécdota de los ñoquis. Todo esto empezó por la anécdota de los ñoquis. ¿Cómo se eliminan a los ñoquis en el Estado? Que es sueldo tuyo, es plata tuya, es plata mía, porque hay muchos ñoquis en el Estado. Cuando digo el Estado son ministerios, casas de gobierno, secretarías, Congreso de la Nación, en todos lados. Hay que darle ese reconocimiento a Moreno. Chorro no es. Sabemos que es un tipo autoritario. Mirá, debe ser uno de los pocos políticos que yo no... No se lo acuse de chorro. Pero para, para. Si uno tiene, chorro no es. Vive en el mismo lugar de siempre. Tiene la misma ferretería de siempre. Yo no he visto un patrimonio como en otros casos, siempre viviendo de su laburo. Ahora, podés estar de acuerdo con algunas medidas que tomó o no, podés compartirla o no, podés debatirla o no, pero el tipo vive en el mismo lugar y la verdad que sale todos los días en su auto particular. Se lo podemos reconocer. Cuando fue funcionario era autoritario, ahora que es un exfuncionario es un tipo divertido. Ramiro, Guillermo es ferretero, ¿usted qué es? ¿Qué? Guillermo es ferretero, ¿usted qué se dedica? ¿Empresario de qué? Broker de bolsa. Hace 23 años, junto a mi familia. ¿Y camina por la calle? ¿Cómo camina por la calle? Digo, habla con la gente. No, vuelo por la calle. ¿Va a la burglaría? ¿Cómo camina por la calle? No, no sé. Soy un ser humano, sí, camino por la calle. ¿Vos querés preguntarle si camina libremente, si no tiene problemas con la gente? Exacto, claro. ¿Por qué tiene problemas con la gente? ¿Por qué tiene problemas con la gente? No, no, no lo hago yo. No entiendo la pregunta. ¿Por qué? No entiendo hacia dónde va la pregunta. Marra, como empresario aerolíneas argentinas? Dársela a los empleados, que los empleados desarrollen el negocio. Ah, pará, pará, pará. Es interesante, pará. Es interesante. No habló de privatizarlo, no de vender a capitales extranjeros, sino de hacerla a los empleados de aerolíneas. No vale, nadie te la compra. Ah, por eso decís nadie te la compra. Es difícil. ¿Está tan devaluada? Sí. ¿Tan devaluada la...? No es la que pierde. ¿Cómo vas a comprar un negocio que pierde plata? Que se la tirás entonces a los trabajadores. Se la da, no se la tirás, se la das. ¿Y vos pensás que los trabajadores pueden sacarla adelante sin un grupo empresarial con experiencia de nivel internacional? ¿No la puede sacar a flote? Ojalá que lo hagan. Son sindicatos que son muy activos. Seguramente saben cómo llevar adelante la empresa. ¿Está bien o no? Sí, es tu postura. Es tu postura. Igual. Competencia justa. Eso de que tengan tantas exclusividades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La de usar los hangares con prioridad dentro del aeropuerto o por la presión de los sindicatos. ¿Eso terminaría? Sí. ¿Basta? Basta. Que no metan presión política. A través de decir que es la empresa de todos. Si se van a hacer gobierno, ¿sabés que el otro día evaluaba? Porque hoy en el Senado el oficialismo no tiene mayoría. Se complica en el Senado, ¿correcto? En diputados también. No llega a la mayoría, por eso tienen que negociar. Ustedes, yo no sé si llegarían a tener mayoría en diputados o en senadores. Van a tener que negociar, Ramiro, en algún momento. Bueno, Macri... Porque la política es rosca, la política es negociar en el recinto. ¿Me equivoco o no, Miguel? Sí, claro. Es eso. Propongo una ley, tengo que ir a sumar los votos que me hacen falta. ¿Qué hago? Tengo que sentarme con el candidato o el diputado, senador o opositor, a tener un encuentro, un diálogo que me lleve a un final feliz, podríamos decir. A llegar a acuerdos. A acuerdos. Por no decir la palabra rosca porque suena fuerte la palabra rosca. No, no. Ahora, ¿van a negociar con la casta política? Porque muchos van a continuar en el Congreso. Macri y Patricia Burrich dicen que mancan nuestras ideas. Ahí ya tenemos un montón de diputados y senadores que seguramente que están dentro de... ¿Y si gana la Reta y no Patricia Burrich? Si gana la Reta. Yo estoy hablando de cuando ganemos nosotros, de cuando ganan otros. Cuando salimos de la cancha es para ganar, ¿no? Para... O sea, no pudo hacer otro paralelismo. Pará, nos olvidamos, estuvo interesante el debate y nos olvidamos de los móviles porque la movilización continúa. Me voy a Plaza de Mayo, la marcha de las Antorchas, me voy con Mati Rezano, este es el panorama ahora en Plaza de Mayo en donde se espera qué cantidad de gente. Mati, ¿a partir de cuándo? ¿En qué horario? Y a ver, estaba pautado para la 17.30 justamente la convocatoria, pero ya han pasado más de dos horas. Todavía continúa el mismo grupo que te mostrábamos anteriormente. Hay quienes se han asentado con algunas sillas, pero también cabe recordar que aquí se brinda asistencia alimentaria durante la semana a quienes justamente están en situación de calle o padecen las necesidades más extremas. Vamos a tratar de preguntar a la gente por qué razón está aquí, porque vemos gente sentada en la vereda. Buenas tardes, ¿están por el acampe? No, no. ¿No están por el acampe? ¿Por qué están? No, no queremos hablar, papá. ¿Pero están por el acampe, entonces? Sí, sí. Bueno, preguntarles, no por el acampe en sí, ¿qué necesidades pasan habitualmente que las lleva a estar acá? No quiero, papá. ¿Usted, señora, qué necesidades? ¿Por qué no quieren hablar? Si es reflejar la realidad que viven. Bueno, gracias. Bueno, más allá de que uno trata de acercarse... Con vos, Mati, dame un minuto, lo saludo a Ramiro Marra que se tiene que ir. Gracias, Ramiro, por haberte quedado. Muchas gracias y recordar que crónica y el liberalismo siempre es justo al pueblo. Bien. Mirá que eslogan te armaste. Por supuesto. Quedás comprometido para el debate si se llega a... Dale, vamos a hacer el debate con Moreno. Dale. Pero mirá, ponéle tiempo porque si no es insoportable. No, bueno. Te habla media hora. Yo cuando debatí con él no se puede debatir. Hay que poner un reloj. Te hace siempre... Yo creo que es el tipo que mejor debate en la Argentina. Sí, es muy interesante. Las técnicas que tiene. En la defensa de sus ideas y la postura que tiene. No, las técnicas. Tiene una técnica de debate es insoportable. Si no le ponés tiempo sigue, sigue, sigue. Cuando vos... No me dejas hablarte. Me comprometo a utilizar un reloj. Rami, gracias por venir. 20.04. Vuelvo a Plaza de Mayo. Dale, ya voy con Ale Pueblas. Vuelvo con... Voy con... Mati Rezano. Dale. Mati, te escucho. Estabas por hablar con gente así en Plaza de Mayo. Sí, a ver. Todavía han llegado algunos grupos. No quieren hablar algunos. Sí. Lo cual nos llama la atención porque lo que se trata es justamente de reflejar las necesidades. A ver, voy a ir por aquel lado porque acá en la vereda como que a algunos le ha molestado justamente nuestra cercanía para ver qué nos cuenta. Hay gente en situación de caso y durmiendo en Plaza de Mayo. Recuerden ustedes que hace muy poquito tiempo una bebé, una chiquita, una ananita de año se murió, ¿no? Justo en frente a la Casa de Gobierno. Sí, hay gente, Dani. Hay gente. Lo que estamos viendo ahora es que en el centro de la plaza está empezando a llegar más gente. Buenas noches, señora. ¿Viene por el acampe? Sí. ¿Por qué razón viene? ¿Qué necesidades pasa que la llevan a acampar toda la noche con el frío que está haciendo en este momento? La real necesidad es trabajo. Trabajo. No están dando las herramientas para... Porque hay una realidad que critican a los planes, que critican los planes sociales, que hace cuánto que están, pero también está la otra realidad que no se consigue trabajo. ¿Hace cuánto está buscando trabajo usted? Yo estoy trabajando de empleada doméstica, limpio casas, ¿no? ¿En blanco? Pero estoy... ¿En blanco? No, no, en blanco no. No, porque no te ponen en blanco. Soy... Estudié psicología social, estudié violencia de género, estudié adiciones peligrosas. No soy una mujer que no está capacitada ni nada, pero no se consigue trabajo. Esa es la realidad. Con la edad que tengo hoy, 41 años, no se consigue trabajo. ¿Cómo vive? Soy una mujer joven, pero no se consigue. A mí me encantaría. Estoy anotada en la Universidad de Moreno. Quiero ser asistente social, pero, bueno, no sé, las herramientas no se dan. Hoy sí estoy viviendo con la ayuda al plan y con el trabajo que hago en casas de familia. Muchas gracias, señora. Bueno, mostrarte que mientras tanto seguimos moviéndonos. Interesante lo que habló la gente. Hay lonas, hay... Para, para, es una mujer preparada, hay un sector de equipamiento para pasar la noche. Que tiene salida laboral y sin embargo no encuentra justamente el trabajo para lo cual se preparó, Miguel. Sí, tiene incluso formación académica y además le ocurre lo que le pasa a muchos que cobran el plan social. Tiene el plan, pero además tiene un trabajo, en este caso informal, porque no está registrado como empleada doméstica y hay muchos que hacen lo mismo. El problema es que la mayoría está hasta en situaciones peores en las que terminan sobreviviendo del cartoneo como una actividad extra al plan social. Claro, lo que querés marcar, y ya vuelvo con Mati y avísenme si está le puedo irla caminando, es que si acepta estar en blanco como trabajadora de empleada doméstica, pierde toda la ayuda del Estado. Para muchas personas no es negocio desde lo económico, a la hora de sumar cada ingreso en la vivienda, en la casa, correcto, Denis, no es negocio, prefieren seguir en negro, cobrar la ayuda del Estado y tener un puchito más a fin de mes. Y eso sin duda tira para abajo el nivel de mucha gente que tiene ganas de aprender y de seguir adelante y de poder acceder a trabajos que no sean los estándares. Porque esta mujer tiene, por ejemplo, muchísima información, muchísimos estudios como para poder hacer algo más de lo que está haciendo y acceder a otro sueldo y acceder a diferentes derechos. Entonces digo, nivelar no para abajo, sino para arriba. Bien, ese es el grave problema en la Argentina. Vuelvo con Mati Rezano. Mati, ¿qué hay ahí? ¿Qué están preparando? Una ollita. Bueno, a ver, lo que vemos es una olla está preparando el hombre, una garrafita, el agua caliente, el agua caliente para el mate, buen hombre. Pensé que iba a ser un guiso, pensé que iba a ser algo para comer, ¿no? Un mate. Después iba a ser un guiso, me imagino. Trajeron algo para comer a la noche. Trajimos, poquita cosa, pero trajimos. Sí. No tenemos mucho para traer tampoco. No, tienen mucho para traer, escuchá, escuchá. Hay que dejar en la casa. Hay que dejar en la casa. Los chicos tienen privilegio. Los chicos tienen la prioridad. Mirá, Dani, yo me voy a ir acercando en lo posible. Este es el tramo principal de la avenida de la Plaza de Mayo, perdón. El tramo principal donde la gente se desliza. Está la zona parquizada en la que estamos nosotros ahora y después está lo que es justamente el trayecto o el camino a la plaza. Ya comienzan a sentarse. Hay personal también que justamente lleva a cabo la organización o está justamente tratando de organizar a la gente para sentarse en los diferentes lugares. Señora, buenas noches. Discúlpeme que la moleste. ¿Cómo viven en el barrio? ¿Cuáles son las necesidades que pasan habitualmente? A ver, usted señora, ¿cuáles son las necesidades que pasan? Que la lleva a estar hoy acampando aquí toda la noche con este frío más allá del café y el budín. Digo, ¿cómo hace? Mira, pasamos todo el barrio una necesidad muy grande, la gente está sin comer, el sueldo no alcanza, realmente que a veces recibimos alimentos todos malogrados y verdad que pasamos una necesidad muy grande todo el pueblo. ¿Qué es lo que más necesitan justamente para paliar toda esta situación? La falta de comida, el hambre y demás, ¿qué es lo que necesitan para salir adelante? Y bueno, mira, necesitamos muchas cosas, necesitamos que nos escuchen, el gobierno, ¿no? Que vean las necesidades. ¿Qué reclamo tendría que escuchar, el gobierno? Y la necesidad del sueldo, que el sueldo no nos alcanza, que estamos muy bajos en cuanto a sueldo, en cuanto a alimentos, en todo, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos reciben? Porque habló de alimentos, recién mostramos en nuestra casa, sería interesante saber qué tipo de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos reciben ustedes habitualmente en los barrios? Polenta, siempre polenta, garbanzo, fideos, arroz. ¿Carnes no? No, nada de carnes, verduras, nada. ¿Y para cuánto tiempo alcanza? Y alimentos incluso que están llegando con gorgojos. Ah, con gorgojos. Todo ese alimento, toda esa mercadería que le llega, ¿cuántos días le alcanza? ¿Cuántas veces puede, justamente, cuántos días en la semana puede paliar con esa comida? No, mira, muy poco. A la semana, que nos alcanza muy poco para la familia que somos, yo que en mi casa seamos cinco o seis y tres días no nos alcanza. ¿Tres días no? Sí. ¿Para la familia de cinco o seis? Mucho más. Y después tenemos que ver cómo hacemos para comer, a veces se van a los comedores a buscar la comida para los chicos, ¿no? Que son los comedores populares que nos existen, que nos ayudan a nosotros realmente. Muchas gracias, señora, muy amable. ¿Qué hay en la mesa, Mati? ¿Qué tiene en esa mesa? Había una mesa tipo larga, ¿no? Ahí se sentaron alrededor de la mesa las mujeres aguardando que llegue la marcha, Plaza de Mayo, ¿qué hay? ¿Un mate cocido? ¿Algo para comer? Están sentados tan... Mirá, de lo que estoy viendo yo acá, Dani, perdón si no llego a darlo conmigo.